Búsquelo, 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 por favor. Bueno, espacio de ronda. Sí, están bonitas. No, verga, chifle. Ahora está ahí, no, déjalo ahí. Ah, la verdad. Ay, sí, se me olvidaba esta mierda. Se me olvidaba por completo esta mierda. Esto, agárralo. No lo agarres. No, diga, iba a decir que tú lo agarraras. No, no lo agarres nunca. Es urgente para el easter egg. ¿Sabes que tú, eh, pasaste de ronda y no me dejaste tirar la primera vez? Y a mí tú tampoco, así que... ¿Qué estás hablando? Tú fue el que pasaste de ronda. Eh, Liz, ya te metiste. Y tú le haces algo a Dolce y yo te hago algo a ti. Tira a tu primero, Miguel. ¿Verdad? Sigue bailando... No, 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 no... No, Percajole. Agarra Percajole. Agarra Percajole. Vas a agarrarlo. No, 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 no lo quiero agarrar ahora. Lucas, sí propuso caerme. Cállate. Pero tienes... Con eso no... Vas a tener más opciones de no caerte. Ah, pero es que... No, ayer... Allí ayer dijimos lo mismo. Y perdí Soda Fountain y también esa mierda. No, no, pero tres tonos. Nerdy experience... No, tampoco. Tipo, como tenemos tantos perks, sería súper útil. ¡Ey! ¡Uy! ¡Viejo! ¡Menos mal que yo! ¡Ey! Yo soy buenísimo, Lucas. Yo soy buenísimo también. Acabas de hablarme de la muerte. ¿Tú? Eh... Hice el... El vaina de echar para atrás mi. Estaba el cuchillo y salió justamente un... 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 Me cuesta los barros. Un... 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 Eh, listo. Sígueme. Si tenemos suerte podemos abrir todo. Recuerda que esto se va quitando con cada compra. Si. A ver acá. Falta una, ven. Bueno, intenta llegar acá. Sigue. ¿Queda algo? Está... menos de la mitad. Ok, sigue por acá, ven. Ahora acá. Ven por acá, sigue. Quizás podamos agarrar una más. Ven. Ahora acá. Ahora sigue por acá. Si tienes tiempo... Solo de casualidad... Tal vez se puede lograr. Aquí. Aquí hay uno. No, no. No alcanzó. No alcanzó. Ok, ya lo abro. Listo. Eh... Dejame un zombie. Sígueme para que... Dejame un... Dejame un... Dejame un... Dejame un zombie. ¿Cómo que es? ¿Quieres? Cuando pueda sigueme. Donde estoy yo. Vamos a hacer algo importante. Chévere. Uy, los tres gigantes, ajajaja Si eso me da miedo, si me da miedo Me da miedo ¿Qué cosa? Chucha de tu madre Ahora si no lo volvemos a ver nunca más Ven Miguel Vuelveme acá, antes que vengas acá Y necesito que vengas a un zombie Ah Liz, si no te dices cuenta, hay gigantes Solo mata gente aquí de adentro ¿Y qué hay dentro? Este es el de las cruzadas, sí, de adentro de este cuadro Aquí hay zombies Dada que entran Hay que recargar Mátalo El pan se sale en la ocho, para que sepas nada más Oh, ok Es que tenemos dos rondas para prepararnos a hacer puntos Agarra eso No se me notan, a ver, agárralo Si se me no lo volvemos a hacer E atrasasticse Y es menos de solo Ay, yo quiero ir viviendo Esa es dicha No,le Title questa team Esa es la familia Si te estás con su amor Serán todas estas Habla noimeter Si abають Sonido Y que Hong Chic Nor core Listo, vámonos Isaac Esperate si se puede unir Isaac, ¿te puedo unir? No creo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo...? Eh, ahora parecí... Ah, pero, no, me refiero con... Si te puedes unir... Me refería, ya me morí Es que me refería a... Si te puedes unir para... Pero... Lucas, me hubieses avisado ¿Para qué? Si te caías, para que... Es que no puedo poner pausa aquí, mierda Yo también gasté Si, me hubieses dicho ¿Por qué pusiste pausa? Es que no puse pausa, es que aquí no se puede poner pausa Es para poder, porque me bloquearon Me atacaron, pues Y tú te moriste y me dejaste todo eso a mí Y a mí Yo no sé qué verga estás haciendo, mierda Me estancaron a mí Que la bola... Lo que se están yendo contigo se fueron conmigo y me bloquearon... Había otra salida del otro lado, bro Si, es que por eso... Me había ido pa'l otro lado y me estancaron los tuyos de atrás y los de adelante A ver... Bueno Isaac, únete No... ¿Por qué no? Laura... ¿Qué estás sube? Liz decidió que Origins Pero Origins es más difícil Bueno pues... Liz tan exquisita No creo chupé... El otro día hacíamos algo difícil No esta porfa... Es tan interesante... Miguel nunca la... Nunca la logró terminar Por imbécil, pues... No es culpa de nosotros Si... pero... Pero Isaac, es nuestro friend... Es nuestro friend imbécil Tú sabes que él es tonto... Tú sabes que él es tonto... Y es culpa mía... Pero Isaac... Hay que ser más benevolentes... Si... Me benevolen las bolas... Pero Isaac... No digas esas groserías... Hay que ser más benevolentes... Déjalo, espato... Déjalo, espato... Ey, what? Que si faileamos... Te juro que no hago otra... Pero puede tu problema si esta es buena... Yo sé que es bueno... Pero... Quiero guardar nevea también... Es peor que... Ay, ya la hay que quiero guardar nevea... Eres un hijo de puta, friend... Espérate, espérate, espérate... Echupa atraso... ¿Qué quieres a una? Mierda... Dale, pues... Tú ponte otra cosa buena, Isaac... Yo creo que nos ayuda a todos... Dinero... La de dinero múltiple... Para que cuando estemos los tres juntos... Todos ganemos el mismo dinero... Ok, ya... Si, tengo ese... Si, ahí está... Listo... Estamos ready, pues... Yo tengo que decir eso... Aunque... Bro... Si estaría mejor que un... Mejor que un x2 Isaac estaría el de las compras... Por favor... No... No... El de las compras... Para comprar las cosas de la pared... Chucha... Lucas... Menos mal que no... No usé el percajole... Viste... Y tú dices que usas... Por dos... Es mejor por dos... Porque... Tengo más de esos chicles... Que el otro... Pero es que en mi... Tengo 16... Es de Firesail... El shopping free lo tiene Miguel... Si... El shopping free lo tiene Miguel... Pero... Una persona de la marca... El shopping free... Huh... Y otra con por dos... Bueno... No te quedes todo... No te quedes todo... No te quedes todo... No te quedes todo... Mamá la cromada... Tu mamá la cromada... Tu mamá la cromada... Mira... Yo solo voy a hacer... El morado... Y el de hielo... La gol de Miguel... En top... Chucha... Le vas a dejar el más difícil... A Miguel... El rojo... En serio... Yo lo mando... Si ustedes... Si ustedes me explican... Cómo hacerlo... Mira... Tú pones... En Google... Bastón... De fuego... No... Isaac... Ese es muy difícil... Ponper una persona como Miguel... Yo nomás... Yo no sé hacer eso... Pero... Tú eres... Más experimentado que él... Machine... Y... Tito... 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 Que ahead... Muchachos... Ya bo... Ufff... No, no sé si hayon... Yo estoy... Y estas burgas... Oh... Oh... Por dos... Excelentemente... Miguel mira... Ahí está... Como se hace esa mierga... Fonics... Ok, ya me acuerdo como se hacía el nudo Chao Ok Miguel hace el de viento Ahí ya te lo ves Miguel Man Estoy tratando de hacer la vena de Golgob Ustedes hacen esa cueca, parece un sale shopping free Para ser inútiles Pero este man, ah ya la se seque Hasta de tirar, ni tirachis le puedo hacerlo No puedo, si ustedes están haciendo esta cueca Ya me salió B Ven pues Sígueme Pero ya sabes como yo lo hago Miguel Te mostre como hacerlo, lo hiciste perfecto de otra vez ¡Quítate! ¡Muévete! Che pero que inútil Viejo me estabas bloqueando la fucking cueca Hasta un lado y ya De verdad, de verdad me bloqueaste Sígueme y ya Bueno sígueme y ya Pa' atrás Sube, 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 sube Arrastra, arrastra Abre Sigue, sigue, sigue Arrastra, arrastra, arrastra Arrastra, sigue, sigue, sigue Arrastra, sigue, sigue El de abajo Subimos, y ahora es el del otro lado Tienes que zurrar, pero no toques el lodo Todo por la maderita Te zurras y tocas este No, no hay idea Bueno, abrimos casi todo el mapa Ahora hay que prender los generadores Después Comencemos por el lado donde está Donde empezamos El mapa Yo puedo hacer ¿Puedo prenderlo acá? No mentira Necesitamos... No lo das solo Te moriste tú Ya Lucas, es porque estaba haciendo lo del goblin Estamos en la ronda 2 Puedo hacerlo aquí Haber estudiado Baja, baja donde está Al principio Bueno, Miguel ¿Dónde está Isaac? No, no, no Llegale acá Llegale acá Ay, pero se va a morir el niño Y él no entiende que se va a morir No, tranquilo Tienes un zombie, ¿verdad Isaac? Creo Bueno, no maten zombies Ah, ustedes lo están haciendo No lo puedo hacer yo Exacto Bueno Y yo voy buscando también las partes del escudo contigo Isaac Isaac, ¿puedes venir para que se haga más rápido? Gracias Por cierto, Miguel Si lo haces solo te va a demorar Una eternidad Vas a tener que rondear Una eternidad Solo para que tengas un norte Ya estoy cumiando Anda ya Chalice Se fue nunca más volvido Pero está... Pero tiene el vaina Le está transmitiendo ahí Y ella está metida en la cosa El abandono Ya más que robarán después No hay más que robarán después No hay más que robarán después por favor. ¿Puede alguien pagar el generador de aquí, por favor? Yo estoy buscando la vaina de Maxis, pero vamos a ver en el que está... ¿En el Maxis? ¿Cuál de todas? El motor está arriba tirándose por uno de los lados del generador 6. El de hielo. No sé si está en una de las piezas que está aquí. ¿Aquí no hay una pieza? ¿Aquí donde eres? El generador 2. Ah, en el generador 2 por donde está el... No acuerdo. Bueno, igual hay que pasar de ronda porque es ronda 2 y no tenemos puntos. Bueno, podemos ir... Tenemos algo... Eh... Yo no puedo empezar el... El miedo es el de rojo. ¿Cómo lo empiezo? Uh... Tienes que matar el Panzer. Tienes que... Tienes que hacer el sexto. El generador 6 que está por acá. Ven, sígueme Miguel. Ese es el primero. Ah, el de fuego, perdón. El de fuego es el de Isaac, sí es cierto. El tuyo Miguel tienes que venir a los gigantes. Tienes que dispararle en el pie y te abre y tienes que meterte al gigante y agarra la pieza. ¿En cuál de todos? Te voy a hacer una demostración, ven. No, yo sé. Lucas, Lucas. Lucas, ya yo sé. Tienes que ver los dos pies y tienes que saber dónde es que cae cada uno. Este es el más difícil, así que ven conmigo que te voy a enseñar. En cada uno. En cada uno, son tres gigantes. Vamos a meter a los tres. Ok, estamos en la pierna correcta. Ah, no, estamos en la pierna incorrecta. Ven, 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 ven. Corre, puta madre. No llegamos. Ni da leche. No, que va. Ah, no, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos. A menos yo y sí llego. Nooooo. Písame. Písame. No, la puta. Bueno. No llegamos aquí. Aremos que pide el camino. Nada más son esas tres piezas, ¿verdad? Eh, sí. Bien, son tres gigantes. Uno en la iglesia. Uno pasa por acá. En el otro centro en medio. Sí. ¿Qué personaje eres tú, Miguel? A ver, es el doctor de mierda. Ven acá, doctor. Ok. A ver si contamos la última pieza del escudo. Quizá ya agarro la otra. Ay, no, mil. Mata aquí. No. ¿Está la iglesia esa? No, no, lo estoy diciendo es que la pieza de macho está en iglesia, eh. Sí. Yéndote por el lado del derecho, ah. Bajando, bajando el lodo. En una esquina a la derecha del lado de un cartel. Sí. El destino. La iglesia está cerrado, eh. Lo siento, bro. O sea, no la iglesia. No está cerrada. Mata a ese, Miguel. Mátalo tú. Tienes la plata. Tienes la plata. Hay que llenar cobra. Ven, sí, aquí hay que llenar cofras y... Y... Eh, eh... Pero es ronda tres, sal, cálmate. Ya lo que es Ok, por acá que hay que buscar Aparte el escudo Y esta creo que, si no me equivoco Esta aquí Si no, no esta La única Otro lugar Aquí está, listo, ya hay escudo Vámonos Miguel Bueno, bueno, tengo que ver por aquí Ciertas cositas Ah, el tocadisco Tuyo está acá, Miguel Sobrevive, ya vengo Mi puerto, el tocadisco tuyo Bueno, de Isaac, creo Ya no hemos llegado Ay, el derece es subiendo Está del pie derecho Nah, viejo, está del otro lado, no llego Del lado de la iglesia Eso tendrías Lo rápido que puedes llegar Si, locas, pero yo no soy Es el de medio No, 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 no Ah, yo lo vi a lejos No? Cuidado Miguel Que van los zombies Yes, I already know that Pero esta vez te van porque yo tengo zombie blot Y no me ven a mí solo Entonces, se va a poner feo No man's land Ah, está nevando Pero ya no he cogido falta Sí Estamos quedando avanzando el nivel de unos Porque si no, no hay arma para derrotar el Panzer Ya tengo mi cosa Voy por el tocadisco Oh, tengo liquidación Eh, dale Guárdenle un zombie para tirar liquidación ¿Cómo conseguiste una pieza de fuego? Eh, de fuego normal El avión que está en el cielo Tienes que disparar a un avión que está volando Que te tira la primera pieza Otra está en un generador Nada más tienes que hacer el generador Pero no era que tenía que meterme en el No, tú eres viento Eso es amarillo Ah, ya Es que tú me habías dicho Nene, ¿qué pasa? Ustedes me habías dicho que yo era el de fuego No, Miguel, es sarcasmo Interesante Como, es quizás Es que tú no entiendes lo que es el Bajo un avión que sale Es muy Extraña Su confección Su mejora Mejor dicho Su confección es la más fácil Eh, Miguel Si ves bultos Para escarbar Te perdiste otro gigante, Miguel Si, no, no, no Ya iba, pues ya Aquí hay uno, Lucas Aquí hay un vena Gracias Gracias Me necesito Ah, mira, Mike ¿Papaps? Ya se va Ya se va Buenas noches Buenas noches Tiene un eco impresionante Yo también Qué rata Me le gusta el puzo Me gusta el puzo Chucha Puede escuchar a Miguel Clarito Ah, Jaime Y el disco mío ¿Cómo es que lo conseguió? Eh, chicos El amarillo En el de generador 4 Isaac Isaac, puedes venir acá Al 6 Al generador De la iglesia, por favor Mígito que me agres una puerta Miguel, ven a la iglesia También que viene tu pie Ven para acá Los dos De nada de la iglesia Wow ¿En serio? No, no, sí Seguro que es de la iglesia Sí, es de la iglesia Y está aquí el pie Aquí no me lo pueden dar Sí, sí, sí Está metido así Dispárale en el medio Así, ahora aquí La iglesia Isaac La Miguel Asensu Voy a retener al zombie Dispárale en el techo Voy a dispararle yo Esta vez Pero es en el medio Es en el medio No en las esquinas Ya Bueno, yo la había disparado Pero, gracias De nada Gracias por agarrar la vena Ahora te puedes tirar Los ductos Y volvemos a la misma mierda Freya Sí, ese es el El gigante Son dioses Rádicos Sí, yo sé El crazy place Como extrañaba el crazy place En verdad Aquí está la pieza de Maxis Por cierto En la esquina A veces está fuera A veces está ahí Eso que es lo que era El dispositivo ese Con el cerebro de Maxis Nada Sí Che, no sé Pibes No conozco más Esto, boludo O sea, sí Pero esta No puede salir En verdad El El de 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 Ya ahí vino El de El de El de La izquierda Ahora me faltan El medio Y la derecha Ok Medio Y el de Abajo Yo le llamaría Sí, el del medio Cuando vayan Usar el gramófono Por favor Siempre recójanlo O sea, please Aquí es donde el man pisa ¿Verdad? Veta, veta please Tienen la pata izquierda En la pata izquierda Seguro No, huevado En la derecha Bueno, no saben Cuáles son sus lados Los dos Excelente No sé si es aquí Ya me metí Ya, yo me iba a meter Huevado No te pongas Que te mato Sí, yo sé Yo sé Ya lo cerraste O sea, tú estás haciendo Pero la derecha Era la izquierda Isaac, dijiste Su izquierda Y es la derecha No, dije su izquierda Dije la derecha Ya tengo tu última pieza Dijiste la izquierda, Isaac Por eso O sea, sí La izquierda La derecha O sea, si es nuestra izquierda Sería la derecha Del man Chucha madre Digan el lado De la persona No el suyo El lado del gigante Cuál era Exacto El derecho Puta madre Porque vaina Para enredarse uno Marica Expropiese Tu puta madre Chamadura es un serio Man, expropiese Y da tu propiedades Y vaina Un serio Laboratorio Ya tengo mi primer bastón Recuerden que tengo El Firesal Sí, ya vamos para allá Cálmate Ahora, entre comillas Debería aparecer El tercero Me dice Isaac, ¿ya tienes caja? Pide la de generador 4 Provide a means To upgrade our weapons Pide la de generadores No hay una caja Miguel No sé dónde quedan las cajas de aquí Pero... Hay una La caja generadora Hay una caja La caja generadora Exacto Hay una caja Yo pide el del 4 Por ejemplo Okis, okis Eh, me dicen Cuando ya están listos Y la tiras Eh, Miguel Voy pa Isaac No, espérate. ¿Dónde debe regatar el disco de fuego? Gran pregunta. ¿El disco de fuego? Eh, inicio. Yo lo busco. Primero fire el cell, primero fire el cell porfa. Eh, Isaac ya. Siguiendo pa'ca. Dale, me avisas. ¿Alguien tiene zombies? Yo no. Me avisa Isaac. Dale, no. Tira a los 3 a tiempo y los coge. Tira a los 2. Tira a los 2. Tira a los 2. No, no me deja. No, no me deja, no me deja. No lo deja porque lo cogí. Sí, es que... Yo iba a echar para atrás para agarrarlo, pero... Tira a la caja con un zombie inesco. Tira a la caja de fuego. Tira a los 2. Tira a los 2. Sí, sí, sí. Dale. No me deja. Ok, bueno, una a la vez. Tira a los 2. No, no, no se puede. No se puede tirar a los 2. Los 3 a tiempo. Ahora sí me deja, ahora sí me deja. Bueno, muévete ahora. Ya. Esto de acá, Miguel Siente. Tengo Brechi. Brechi... Eso me interesa, arriesgo Mar 3. Yo 2. No pude, no pude. Ah, fuck. La Dingo. Interesante. Tengo la M19. Y... Una Brechi, ¿está bien? No. Tienes que tener un bastón y una poderosa. Mmm... Por eso, pero esta... Raygold Mar 2. Hasta luego. Pero la... La de M19 no es buena. No. ¿Cómo te digo esto? No. Ok. Bueno, y esta es la Raygold Mar 2. Yo estoy tranquilito. Relajado. Bueno, me quedé con Brechi y la de M19. Porque lo demás que me tocó fue mierda. Ya madre. La caja del generador 4 es la máxima. Siento que da buenas vainas. Cha madre. Yo... Yo pensé que esta... Que esta metrador era... Taba cool. Cha madre. Pues si es cool para usar. Es bien cool para usar. Pero no es que vaya a matar mucha gente. Yo la uso para sacar puntos. Siempre la uso peso. Le chota también fue rojo. Eh... Ya lo busco yo. Voy a agarrar el tanque. Y por ahí mismo lo agarró. Tiene que hablar de este carro. ¿Qué local? ¿Invienta...? Miguel. Te la elijan ahora. Uhhh... ¿Hola? ¿Me escuchan? Maiko no nos quiere Yo estaba hablando como un bíblico solo Pobrecito no... Vale verga eh Oye Maiko Dime ¿Tú tienes libros de... De Oris de Lamb? ¿De qué? De Oris de Lamb ¿Quién es esa? Dime Oye, lo que te recuerda es la venda que tu me habías mandado otra vez Del libro que tu tenias Ese creo que es de ella Si Si Creo... I'm pretty sure that... It's correct Ya me ver Si Hay a la pinga ¿Dónde llega Isaac? Te va a ayudar Viego, casi me moría ¡Ah! No sé, el camión activó esa mierda Un día 1-1-5 Provide límites de energía Por acá ¿Tuviste en el principio? Si estaba en el principio En la... En la... En la... Lugar inicial No Nos fuimos de una vez a ahí Ok Bueno, que en ese caso creo que está por ahí Mira Whatsapp Miguel Liz, al fin Oh, holi Miguel Miguel Miguel, mira Whatsapp Voy, 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 voy Ah, ya lo hice Oris Lamb, si, 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 Oris Lamb ¿Lo necesitas? Ese Chaaa... En verdad, si, pero espérate Dame ver, ¿cuál es? ¿Va a ser video feed? Si, si, si No te jodí No te jodí ¿No tienes copia en PDF? No Bingo Está entonces en el generador, Isaac Calma Mira, te lo vendo, te lo regalo Chale Chale Ni siquiera el libro, fotocopio Vendecelo 60 palos, patinado Es especial por el tarifón Me metí, me metí, wey, chico, me metí Esperate, Liz, tú necesitabas un libro de orilla de lana 50 palos, Miguel, ¿cómo es? Diego, ¿qué te pasa? Ni la Yala esa lo vende así ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Qué dice palos? Respecto, son varios libros de ella Bueno, 80 dólares para ti Es un buen trato ¿No quieres una mamá también? De pronto se viene incluido Ey, Liz, ¿qué te va a pasar, loco? Isaac, mira un tutorial de dónde está la partilla Deja joder ¿Qué cosa? Que Isaac no encuentra su disco Chau, está en la iglesia Ah, está en la iglesia Sí, 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 se va a olvidar, se está en la iglesia Liz, ¿se sigue transmitiendo la vaina? Ah Sí, sí, no, sí, sí Esa era la intención, que me aplastele la vaina para poder como que abrirle su pata y agarre una parte de una cosa ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Quién tienes a mí? Ah, ¿Dónde le puedes hacer ese bastón? Lucas, ¿Ahora dónde? Sí, Miguel, ¿Puedes hacer tú? Ah, abuevado, ven, ven. Cada vez que tienes un bastón, esto Liz lo va a prender. Mírame, Miguel, para que ella pueda ver. ¿Dónde está Miguel? Aquí está. A ver, mírame. Mira, cada vez que tú tengas un bastón, ¿Ok? Este es el bastón. Por ejemplo, este es el mío. Este es el elemental de hielo. Mira cómo hace. Sí, 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 sí. Ok, si lo cargo, boom, boom. Ok. Es para Liz, no para ti, pero eso es inútil. Bueno. En fin. Si tienes un bastón, lo pones en el suelo y caminas. Exacto. Pero con estos bastones acá son unos pipizones. Entonces, tú puedes agarrar y hay cuatro bastones. Hay rojo, amarillo, morado y también está el azul. ¡Li-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-do-ti-do! Que es el hielo. Entonces, cada uno de los bastones tiene una sala, como una sala ritual, o una sala donde está concentrada la energía de ese bastón. La del bastón de viento, que tiene Miguel, está concentrada en el cuarto en el cuarto generador. Y siempre pones aquí para poner la música. Tienes que tener el disco y el gramófono para poner la música exacta de cada ubicación. Aquí nos vamos a teletransportar al Crazy Place, donde va a estar la pieza que necesitas tu piedra de viento. y te metes al portal. Y te metes al portal. Vienes por acá y tienes tu piedra flotando en la mitad de acá. Esa es tu piedra. Ahora volvemos para atrás. Ahora volvemos al centro, ¿verdad? Sí, a construirlo. Dentro de la tierra. Es del Crazy Place. Descripción de no tener vida en 2021. Jugar en Plata 3 nuevamente. Nuevamente, claro. Macho, sigue en el juego. Exacto. Y el mismo juego. Y el mismo juego. Y el de 2012. Ah, bien. Siempre cuando sales, agarras el gramófono, porque alguien más lo va a necesitar. Bueno, no eres el único que tiene que entrar en su puerta. Y puedes entrar por cualquier puerta. Agarra al hijo de puta escudo. Me cago en tu puta madre. Gracias. Ya, no sabía que era ahí. Eh, excelente. Uh, esquivado. ¿Ya tienes? ¿Ya tienes bastón, Isaac? No. En fin. Eh, y ahora lo construyes ahí adentro. Isaac, ¿qué te falta? Ah, eres fuego. Y estás Panzer. Pasa de ronda, Isaac. Relajado. No sé dónde está. Man, yo tampoco. Exacto, literal. Búfalo. Suena condomástico. Mmm, qué rico. Se vuelve elástico. Ah. ¿Qué? Austin. Lemon Rush. El tejido es elástico. 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 Y por eso aparece tejido es elástico. Lucas, ¿me quedo con la Breachy o con la Mi-19? Eh, Mi-19. La gente hace puntos. Yo ahorita tengo que quitarme el bastón, porque no me voy a gastar la... Obviamente el... Uy, 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 uy. Pero me muero, tío. El bastón no tenía otro modo, ¿ah? Eh, sí, pero tienes que mejorarlo. Por eso las agarramos para mejorarlos. Ok, baby. Suena cuando a Mastico, Austin. Bueno. Actualmente es que es bueno o no? Era bueno. ¡Ah! ¡Hombre! Mike, bro. Esos comentarios que es Mike. ¿Ah? Tienes que ser raro, Fred. ¿Andas provocando desde temprano o qué? Estuvo bien raro, viejo. ¡Ah! Bien extraño. Del niño especial. Special one. ¡Ey! Estas estamos porqueros que se... Es que no antoja. ¡Antojame la verga! Eh, no. Esas cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Lucas? Pero con los frenes no cuenta. Lucas, hago este. ¿Qué? Es verdad. Llenos este vaina. ¡No, Miguel! Sígueme, allá la pinga. ¡Inútil de verbo! Tu mamá, idiota. Miguel, siempre me es inútil en todos los juegos. ¡Haya la bestia! ¡Haya la pinga, pelado! Che, Mike. Mucho hablas, pero en el FIFA te culia. Cállate la boca, idiota. Ey, what? Tu prima. Ven, pues. ¡Asten! No juego. No juego y te gano, ven. ¡Cállate la boca! No juego a mi hijo. ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Vienen los tres! Bueno, a ver. Espérate, Miguel. Déjame pensar qué tengo que hacer. Tengo que explicar. Bueno, hablas claro porque vienen los tres. Porque vienen los tres ven. De los tres ven. De los tres ven. No, nada. Por favor, y sea. Buen, ese culito. No, nada más. Suena con el frayers. Ahora nada más, me queda una salchicha. Frayers. Nerdy experience. Mike, que traje tu papá. Yo también. No tengo el frayers, así que yo también. Agarrame las bolas. Suena como el ácido. ¿Qué pasa? por la destruyó? nooo la botaron por qué? puede decir que estaba menos internet digo menos bien Mike bien sexo anal no creo también puede haber una ficha técnica del consumo de botas no lo sé el nombre es Samantha yo estaba muy... yo estaba muy oxidado Miguel Isaac, ven aquí por favor me mataron la gente no sé, esta mirada aquí viene primero el gigante este si lea siempre reinician este cofre el gigante el gigante el gigante el gigante en serio? ah vamonos, ya se llenó si, el gigante pasamos buenos tiempos en el gigante no el gigante el gigante listo, el de la iglesia el gigante Miguel ah por la chamo que vino este el del medio le damos la parte de atrás y al frente del medio primero primero en la de frente la que estaba antes no matan Tata no matan Miguel Trata se que es difícil para ti pero... con intentar me logré Cedric Joer con Warzone él me mataba ah y sacó a Tim Hesker que asqueroso Miguel nunca mataba a Warzone le cogí quería venir en Warzone que bandera blanca de que no vamos a hablar no vamos a hablar vamos a mostrar que somos difíciles y no vamos a hacer con la vida igual que tu Maripipe no quieres ver nada si... trajate la boca si yo era el que puchaba contigo idiota ahora si cuando jugabas Warzone Warzone no puchabas ni verga trajate la boca niota no ni quería jugar voy a tirar un estrake dale se acabó el estrake no llegó Miguel me mataron a Miguel yo primero que... el peck que tiró ey usted se ha pasado trauma pelado ya se ha pasado de un edificio bajó del edificio se subió al otro y Miguel estaba ahí esperando y ahí cuando va a escuchar ya se pasa trauma peladito pelado 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 ojalá hubiese sido eso de Isaac Bell voy voy a comprar a ver corre corre simplemente retrasado y no puse a subir si si simplemente la mamá la viene el Panzer el yo me lo pule que es con el de Revolardo yo me lo pule que es con el de Revolardo el reござ ầy le digo por favor despierta no espere le dice la pasa saliendo y entrando, parece pipi es para que despiertes peladita, deja de estar saliendo dile al novio que te deje joder no, no puedo sino que teodeもう JVY FRINCESA 石al yo creo algo mira, te voy a hablar te voy a hablar en portugues ¡Wipa! Arepa Ah no, solo anda Viejo, que pereza ¡Wipa! Listo, se cerró este culo, vámonos Solo falta uno Uno, dos, tres, falta el de iglesia Y acaba de llegar el de la iglesia, así que vamos a pegar Matamos al panza ahí en la iglesia, leve Y ya tenemos puñitos Que sirven hasta la ronda 20 de one shot Si, que bonito 18 y 16 Cuando lo mejoramos es como hasta ronda 50 Si, eso si es 70, vale, hardcore Pienes Pregunta No No ¿Cómo se mejoran los arcos? Digo, los bastones Tienes que hacer un task En el intramundo Pero... ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Eh, Isaac, puedes venir ya, por favor Que estás con tiempo Yo sé... Chucha madre Ahí está, empieza Ven tú para acá, necesitamos que venga Buscando bala, no tengo bala Estoy en rocas Ofi, déjame decirme a ti, te doy el libro ¿No lo estás usando? O si lo estás usando Querido amigo, eso lo tengo desde hace como 2 años Que bonito amigo Que bonito amigo Mike, ya avanzo a disparar, eh Falsa Chucha de p*** Esa material la voy a cerrar Esa material la voy a cerrar, imagina que Ey, esta pieza No la puedo agarrar ya Agárrala, agárrala Ah bueno, ya lo sé Ya, esa puede ser su baile Necesito un... No, pero no dispara a los que ya están en el hielo si se harán borrillo Está bien Esa es muy inteligente No, no puedo pasar por ahí Arraso Buenas noches En esos sprays Nachos Nachos Yo ya me voy a grabar Y no Fíjate que p*** Si te escuchas Si, si te escuchamos Te vas a grabar ya Ya acá, si me faltan Listo, ya tenemos pullos Vámonos ¿Te falta cuánto? Ojalá que no faltaron ahí Fíjate que p*** Fíjate que p*** Yo no sé qué hacer en opción de grado Y yo no sé qué puedo hacer con el que voy a trabajar Tengo que trabajar, no sé ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? Porque mi papá no me echó de la caja Y eso no es la buena Venido de recibo No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué ¿Qué te está pasando? Te estás haciendo problemas Que si tú vienes Te puedes quedar acá Pero es que es diferente Un día a los 30 días O sea, en verdad no te escucho, pelada Es que mira, en verdad De todas las personas Digamos, con Miguel estaría cool Pero me siento incómodo por la mamá Porque vas a... Con Andrea pues no sé También me siento como incómodo Porque... Como que con ella no es que hable tanto Con Artur... Siento que sería como... Como que nos vamos a distanciados pues Porque... Y no sé quién más me ha ofrecido casa en verdad Ah, ¿qué es lo que te ha pasado? Ah, Marian Con Mario también estaría cool Ah, bueno No sé Pero por eso te dije Porque... Porque tú no puedes en el iPod Es mucho mejor No sé Puta madre tú Con... Con Gilly Contigo jodiendote con papitas de Airfry No tengo, yo te dije Blime, que bueno el puto Vamos a solucionar eso, ¿no? Vamos a... Vamos a... Contrar uno entre los dos ¿Qué? Se supone que... O sea, es que... Dios, prefiero ir y comprártela Ya si hago eso, en verdad ¿Por qué? ¿Tú sabes cuánto peso un Airfry Ahí para llevarlo en la bolsa? En la moletita Ah... Bueno, yo tengo un parqueólico pues Pero... Ay, Dios mío ¿Qué hicieron? Fui seco Ok, dejen uno... Dejen uno esta ronda por favor Para poder... Ir mejorando los bastones Ok ¿Puedes hacer eso en la mitad de ronda? Más o menos Por ahí, por ejemplo, Miguel no puede Porque tiene que ver Y aprender Miguel no puede porque es retrasado acá Eso no es culpa de nosotros ya O sea, por si yo nunca jugué este puto mapa Chúpame la verga Bueno, ¿y quién te manda a estudiar? Si, tienes que estudiar ¿Quién te manda a hacer las cosas? ¿Quién te manda a hacer las cosas? Digo, yo no contaba que íbamos a hacer este fucking mapa hoy Pensé que íbamos a hacer de eso Pensé que íbamos a hacer de eso Se repelaba como no le cuesta Generar hipótesis Cállate la boca Y analizar todos los posibles resultados Increíble Los únicos resultados que encuentro aquí coherentes Es cuidarme a tu mamá, huevado No puedo hacer nada que involucre un número, huevado Un número y un signo ya destruyen a Miguel Es increíble Bueno, el único número que me sé en cuatro Y el que pongo a tu mamá, huevado Si, por eso, es un solo signo Tuviera un signo, ya no sabes qué hacer Que es increíble Bueno, no importa Flipante Flipante A mí lo que me importa es que me escule a tu mamá ¿Qué? ¿Pero por qué? Es un informe en tu puerta, pero está bien Mike, tú no hables mucho ¿En cómo se mejoraba el de hielo? Te cojo Tenías que pegarle unas lápidas con el de hielo Y después dispararle con el arma normal ¿Por haber mejorado? Normal O sea, la Ray con Marlboro no te sirve Ah, sí, yo sé Eh... Hay uno aquí en Speedcola Hay uno... Y hay dos en el tanque, creo ¿Dos en Speedcola, dijiste? Sí, ¿o no? No Vete pa' la verga, por Hay uno en el tanque Creo que hay dos en el tanque ¿En cuál tanque? En los dos Y los dos En los dos ¡Ey, Lucas! Hay una en la pieza del escudo Por allá es Generador 4, creo Y la otra no muestra Creo que es Iglesia Lucas, eh... La que está buena de agarrar es la MG 42, ¿eh? ¿Sabes buena? Yo no sé Isaac, en el tanque ¿Dónde en el tanque? No lo veo Ya... Voy pa' allá Tengo que comprar esta mierda El... Yo tengo el tanque acá en el mirador 2 ¿Dónde está el tanque acá en el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? Ah... Yo me acuerdo a qué te refieres ¿Dónde está el tanque? No, no la he visto No, no la he visto No, no la he visto De aquí arriba a la derecha A la derecha voy Ah, pero no he salido, wey No, no he salido No, no he salido Y es por eso Era olvidado por ejemplo Hay que firmar a Crazy Place Hay que firmar a Crazy Place Hacer algo allá Ah, sí Siempre hay que hacer algo primero Ehm... Firmar a Crazy Place Tengo que dispararle algo En mi sitio En mi sitio El Crazy Place ¿Son códigos? Si, son códigos Pero... No me acuerdo el que era Ehm... Yo también tengo que ir al Crazy Place A llenar de armas Bueno... Me voy a hacer un lado... Ah, verga Que vas Tengo un zombie aquí ¿Este tiene un zombie? No... Si... No lo tengo ¿Sabes que era? Para poder verme el video De... Para mejorar el... Exacto Isaac, por favor dale... Agarra los zombies a él Porfa, que tú ya sabes Porfa, que tú ya sabes Ni menos Quienes más tienes que matarte Ok Bueno... Ah... Ah, pero ya construiste el de fuego Ya me spawnearon Ya me maté ¿Te spawnearon ahí? Si, maté, maté Me necesito ayuda Ok Me necesito ayuda Y... Miguel, el gramófono va a estar en el... En el lado... En el generador 6 Lo que es... Lo que es... La verdad es... Por si no necesitas agarrar Por otra cosa Necesitas agarrar el bastón Puedes cogerme este, ¿eh? Ah, Ofi Hay que... Hay que hacerlo... Hay que hacerlo ahí la paralela, Isaac Que... Tu miras un... Un símbolo y disparas El otro que se voltea arriba Si, por eso No hay que hacerlo... No hay que hacerlo... No hay que hacerlo... Miguel tiene que... Hacer que el circulito haya cuadros Porque siempre es el mismo código No hay que hacerlo... Es una pendeja Ah... Si hay un zombi aquí... Chucha madre... Pues matalo... 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 ¡No eres el primer que me mató! ¡No hay que hacerlo! ¿Qué pasó, Liz? Oye... Un bichito... ¿Qué? Eso... Listo, ya tengo la traducción Ah... ¿Esto qué es? Esto es como lo que le da... Como la falta de energía... Mientras yo... ¿Qué? Mientras yo hago batón de fuego allá abajo, matan tu as mortero. Un bichito. No pasa el mortero, estoy con el mío. Un punto, a ver. Listo, what the fuck. Raya, F al revés. Raya, F al revés. Mike, una pregunta. Digamos. ¿Tú has probado el Bumblety? Mmm, si, no me gusta. Otro imbécil. Má, yo sí lo probé, yo lo probé hace unos días y no está malo. Está bien, bueno. ¿A cuál fuiste tú, Mike? Cuatro, cuatro. O sea, pero ¿no te gusta la bebida o las mierditas estas? Las tapioca. No me gusta el lecho. Raya el... O sea, pero ¿cómo se la tragan cuando...? ¿Qué? Sí, porque es la tuya. ¡Ah! ¡Michael! Un mal comentario de parte de mí. Sí, de Mike. Mike, pero cuando yo te cae. ¿Qué? También es lo mismo. No. Esto es una gueto serenata. Hace tiempo que no sé qué es una y otra. ¡Luca! y cuando se me retrata su cara yo digo más que sí con más ganas digo que sí 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 no 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 la puta madre y la concha la lora que te voy a decir lucas mike está diciendo que no va a venir para bogotá dile que dile que al 19 muy pa medellín cuero la tata 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 sí de dónde yo voy a sacar la plata papá yo no sé agradeciendo la vida no sé que está rota no me preguntan a miguel miguel te hago cómo se rompieron Yo sé Madre, me tengo que comer unos taquillos para ir a por la madre ¿Vale? ¿Tú tienes otros allá, no? Pero son los mercurios de cristianos galácticos Ese cuero se cayó Pero tengo esto que tengo, los puedes pegar Tranquila Pégamelos, pues No ¡Hombre! ¡Qué huevo! Comemelo Agárramelo Chúpamelo Madre, o sea, tú los destrozaste Y no los puedes pegar Ey, me lo viste un día Un día los usé Madre, yo usé esos tacos tres años Por eso mismo Me lo viste defectuoso ¿Defectuoso qué? Tú corres mal, Madre Tú corres con los... Tú apoyas el pie con los tobillos Pero no hay netos raros Isaac, llévate a... Tiene zombie Déjame salir a otro cabello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se soltó a Dante, así que ¿Alante? Mike ¿Cuántos te...? Pero es que tú ni siquiera los sacaste del carro ¿Verdad? Sí, ese día Vivo, estás viendo el sol Destruyeron esos tacos ¡Ay, a la venta! El calor de Panamá y la humedad del Land Rover Destruyeron el taco O sea, el pegamento ¿Qué hice? La recagué, boludo Mike, pero es que piensas Si destruyó tu, 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 tu Tu, qué, el capó de tu carro No voy a destruir un taco de mierda Es verdad Todavía siguen los penes ahí, Mike ¿Los qué? Los penes, siguen ahí Chá, probablemente, quién sabe Yo no me acuerdo de eso Lo que tú no sabes es que Emanuel te mostró uno Pero tiene como cuatro regados En el capó Tranquilo, a cada rato se monta uno ¿Qué? Hay como cuatro pitos dibujados Isaac, ¿dónde son las, 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 las magnas? ¿La qué? En la iglesia tienes que llevar una piedra Generador 2 A la hui talla de la iglesia A bendecirle Llevarla hasta allá Sin que se ensuce No, mortero no, tonto Me refiero a... Las lápidas Generador 2 Pieza de... En la pieza del escudo Y nomás corre la otra persona Ok, eh... Está por... Debe estar por acá No quiere aceptar que un rapero malazo Maso, maso Yo te quito el paso Aquí tú pones la cara Y el cachetazo Gua, gua, gua Ayer me puse a escuchar A escuchar Rima de la promesa Me puse nostálgico Bueno, a la tendero pues Vamos a ganar el borde ¡Ay, lodo! Ya Yo sé, pero me diría que me regata haciendo Ya, eh... Tengo que ir al Crazy Face No Ay, ya la ver... Mueve... No he hecho ni la pendejada del Crazy Face Por eso, güey, estoy diciendo que el man estaba mejorando a mí Lucas, déjalo, déjalo, déjalo El man se cree marica Me hubiera hecho dos bastones yo Ya te habían puesto el dulce con todo mejorado Él no se cree, él lo es Ya, sí Gracias, Mike Ah, ya la agarré Eh... ¿Dónde es que tragramos uno? Ya la agarré yo La puedes... Puedes ir tú al... Puede entrar desde el... Desde el jover Que creo que este es el cuarto ¿No? Dios, es flipante Cinco minutos aquí como de reloj Para poner un perro código Cinco minutos de reloj Hay otro cinco... Hay cinco minutos, hay que más Eh, de FIFA Ah, ok Ahí te acabo de romper Te derroché el culo, eh Igual si es un reloj No, no porque cinco minutos de reloj son los reales Los de FIFA no lo son Tienen zombies Tienen zombies Sí, te voy No, 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 no va a quedar ninguno Gracias Gracias Luca, mira aquí el generador... El generador 4... El jogger 4... Hay un... Ya sé Y ya le di acá el del generador 2 Y sé a cuál sería el último... Sexto El sexto creo que no va a grabar Pero tienes que romper las lápidas Sí, aún no las he roto pero ya las congelé Eh... Quinto la tercera lápida Quito el gramófano o lo dejo en la cuerda? Quítalo No, nada más pregunta... ¿Dónde están las tres lápidas, Isaac? ¿Cuántas lápidas? Son tres, ¿no? Sí, pero no me acuerdo dónde está la otra... Ya la encontré No, no la encontré Así que empezó Es un cóndulalo para romper, yo te la rompí Ay, no salte... ¡Mira! La matojé, pequeño César, yo comí hace poco, pequeño César, ¿dónde está la otra lápida esa? Ya la encontré, al frente de Jogger, ven, ven a dispararle, por favor, estoy acá en el frente del Land 4, dispara ahí atrás, gracias, sí, ya terminé, en serio me encanta, bueno No, vamos a terminar, es que ahora hago un Boston, es un sonido, uff, ya me lo arrojé Bueno, no voy a terminar de Panzer, ya supone, ya supone termine mi vaina ahora, Lucas, me voy pa' bajo, ¿y qué es eso? Terminaste, ¿qué? De resolver el acertijo, sí, ya terminé, y... Me defiende el general Miguel, me defiende el general Miguel, me defiende el general ¿Y qué? ¿Y si? Tienes que ir abajo a poner las 4 horitas a mar y vinierta Ya, pero tengo que ir, ir a defender esa mierda Camara, voy a parar, man Lucas, ¿estás en el distinto del evento? ¿Estás cerca? No No ¿Por qué? Hay que coja que lo muevo a poner Chucha, no, bro Miguel lo agarró, me dijimos que agarró a siempre Que sí lo agarré, chucha Ah, porque lo pusiera? No, era para yo salir por el túnel de fuego y quitarlo, y ponerlo de una vez Porque nunca va a que de buenísimo lo hace, bro Chucha, pero como me goden, loco No No te dije nada Cuando puedan, cojan los y están cerrados Ajá, voy abajo, ¿y qué tengo que hacer, Lucas? ¿Ya después que hice los pasos para mejorarlo? Todos los pasos Todos los pasos Si, los dos pasos Bueno, bueno Bajá, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué te iba a decir? Las cuatro bolas amarillas y le disparas a Norma y ya Si, pero no cambien ninguna bola ahora mismo porque yo estoy en el Miguel Cuatro bolas, a mí no me sale una ahí y la azul Bueno, no toques las bolas, no dale... Miguel Ah, ya sé, ya sé, ya sé Lucas, tú... Lucas, tú puedes hacer eso, no? Sí, pero es que, echa madre, tú y yo haciendo las mierdas, te cagando, hacer las trigo en esta Ya me voy, ya Es bien difícil Con fotos de zombies Chucha, viola madre Antes de que esa mierda se la matara ¿Puedes hacerlo tú? No. Cerca en el medio. Debo causar si Acuérdate de que el medio tiene que matar Si no fuera, tuviera que matar la ruta Ah, cierto Skullu Chuyourud Blit, no puedes escuchar el juego, ah No, no, pero mejor no porque si no, Bob se ha escuchado doble y eso No, tranquilo El huevo, la f3 Fenix salta algo No, no tengo No, no necesito No me salio, esperate No, solo ven, solo ven, no tengo la gran cosa Bueno, así de pronto Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Calmate Tira a la mano Gracias Eh, no tenias parxo, si tenias Si tenias, un poquito Ok No, puedo hacer que no hay sombra A ver, taca-taca Listo Mike Listo Miguel, ven a ponerle a amarillas y dispararle a la bola A amarilla Ok O que es P.K. entro es una cagada, el temor es muy fácil Y escena es super difícil de encontrar, a veces, y ya mucho Isaac, ¿tienes? Bailas Falta alinearla Si, estoy en eso yo, ya le presto, eso es lo bueno Si, ya le pegué Este que está aquí no lo muevas? Si, si lo mueves Voy a ver al otro Del otro lado Es porque yo no tengo mucho No, no, ya sé lo que tengo que hacer Es el sexto o calo? Uno más Ya, listo, no se lo hace Para ascender esa vena que le pegaste Ya no se Listo Ahora hay que poner los bastones abajo para que los recarguen con almas Ah, ahora no muestro que está aquí y lo lleno Si vamos al de generador 4 pondré el megáfono Lo que sea No, está en el 2 Está en el 2 No tienes el megáfono, ¿verdad? No, está en el 2 Yo puedo ir a buscarlo, yo puedo ir a buscarlo porque tengo que hacer algo Bajo ahí no puedo salir claramente Cuando quieran pasar de ronda No, 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 no pase de ronda Voy a buscarme a ahí Tengo hacia arriba para ahí, otro bastón No, no, no No, no, no Que vale ver ya El Barça en crisis está en el evento ese de Ibai Hijo de puto ¿Qué cosa? Que Barça en crisis Y este Y que está en el evento de Ibai tocándose la raza Normal, madre de Si, si son embajadores de la mierda esa que están haciendo Yo estoy en un equipo y todo Por eso que el mantiene No puede faltar Exacto Aparte mínimo piqué Aparte piqué Relevancia que tiene Aparte piqué relevancia no tiene nada La verdad Como no es el capitán del Barça ¿Cómo no? Si, hay como 3 capitán igual que él Capitán igual que él, ¿no? Porque se llama Busquets Yo en mi vida he visto Busquets haciendo lo que hace piqué Y a putear a la gente Bueno pues Maizo No, no cálmense No, no cálmense El Napoli El Napoli Incapaz y le gana Es que obviamente no le van a ganar Estás bobo, le tengo que contra el Dynamo Incapaz y le gana también Por eso, pero digo Perdieron contra el Boca Fuérate Me mataron Perdieron contra el Boca No, pero busquenme Busquenme, busquenme Ustedes en el principio Miguel, corre Oiste Isaac Perdieron contra el Boca ¿Qué pueden esperar? Me pateó el Gigante Y no estaba en zona de Gigante Es que si me toca el Dynamo Es que si me toca el Dynamo Yo te digo Chao Mira donde empezó el Gigante Miguel Creo la posible victoria O sea Si el Barça Si el Barça No gana la Euro Dile adiós Porque no va a quedar Está duro que pueda De cuarto en la Liga Tampoco No va a quedar De cuarto en la Liga Lo que te estoy diciendo Es que si no me toca el Napoli Te digo, creo Pero me toca el Napoli Te digo, bueno el Barça Se puede ir despidiendo De jugar a fútbol Si, el Barça Está como de séptimo De octavo en la Liga Chao Está bien pronto Como los otros equipos Brujos están más arriba Que el Barça Chao Porque es que hay veces Que De la nada Un equipo ahí todo en pinga De la nada te remonta De hecho No te montan No, no, no Es que Es que Según las estadísticas El Barça siempre empieza Diz que metiendo un gol Me tenés que dos goles Y al final Le remontan No viste la otra vez contra Si, su defensa es un coladero Bueno, ya 8 rondas 8 rondas Interstein es Interstein es El mejor portero que pueden tener Si, no podemos cobrar mucho 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 Que rico esa gente Es que Haaland para el Barça Que va a ir a hacer Haaland al Barça Que va a ir a hacer Haaland al Barça A perder Ahí para Europa League No hombre Haaland no Haaland no No, creo que no es el mismo estilo de juego Ni siquiera vas a tocar el valor Haaland Ni siquiera vas a tocar el valor Haaland Si, ahora mismo Con este Barça a nadie Que vaya a arreglar eso Ya ni Messi Ni Messi puede arreglar eso ¿Quién lo va a arreglar? No Messi lo mantenía Para bajar Por eso, por eso No lo arreglaba Lo mantenía ahí Lo maquillaba de vez en cuando Hey Liz Hey Liz Te pa la pinga Yo, sacase el dedo de los coollas A la verga Ya yo termine viejo Callate Pasen de ronda suponga No tengo el sombra El, el, el crazy play está abierto en el cuarto y sal Me levanta 377 ¿Qué fue eso? Me bebí un jarabe que es pa la tos Me metí una pastillita y me trajo a todos Suerte No, le pedí una amiguita y me trajo a todos Eso, eso Le metí una amiguita y me trajo a todos Hijo de puta Dios No puede ser, no fue golpe de suerte No fue golpe de suerte Enseñe a este bicho y se puso a 40 No, faltaba una antes de eso Eh, me salió de la nada el Panzer a mí Ya, güey Lo quitas, de medio lo quitas la demente Le enseñe a este bicho y se puso a 40 No sé que si yo no me llaman No sé que si yo no me llaman Cada vez que ella está sola Cuando yo llego a la mamá Muy rico no voy a grabar Quiere que se me manifieste De vuestro malo en la siesta 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 ¡Ay no! Miguel es estúpido Para que sepas que ni siquiera Ni siquiera me apareció el mierda Chush Parece que a Miguel le cuesta no coger Cabo Le cuesta no coger dos Es que yo creo que le ve forma de bola Y no se puede aguantar Liz, ¿tu viste que pareció una fucking bomba? Liz? Y entonces pareció una bomba Liz? Liz? Él dijo ¡Ay me la trago! ¡Ay me la trago! ¡Qué bomba! Liz, Liz, pero pregunto Liz ¿Tienes una bomba ahí? Osea el unicono verdecito ahí Con amarillo Una bomba Ya Gracias Liz Menos mal que tengo algo Que se llama testigo Tienes testigo Tienes testigo Tienes testigo Tienes testigo Tienes testigo Mamar peles Jejeje Literal Yo no es que la mamada Sabes por si tu mamada es la experta Aquí ¿Qué estás hablando? Tienes testigo Y Miguel por el mismo camino Y Miguel por el mismo camino Oh my god Yo, que a la pinga Inmolation, liquidation Pero quieras Que lo necesito Bueno, pasaron de arroba Tienes testigo Kielo Tienes testigo Kielo Kielo Se la pegó Un par de veces se la pegó porque de cabrón la tenia aburrida No, cuando te chocás el man no te pasó nada así No No, yo frené, yo choqué al man pero yo frené en seco para que no le pasara nada a la infeliz No, yo no tengo chicle para arriba ¿Y dónde está Miguel? Ya te llevo El cuarto Ya te llevo, ya te llevo Si, si, si llevo Tienen un chicleo No, chicleo Si, yo tengo aquí en la casa ¿Quieres? No, 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 chicleo Si, a uno Es de menta Te regalo me gusta la gente Y a mí tú Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tú a ti, tú Me gusta cómo se te ve, no está tú Cuando fumas te chinas como Pupu Me gusta cómo, me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas Oh, la bestia de la zona No, la bestia de la zona Pero pronto vendrá Lucas, un mejor rebotador que Isaac, que... que... que mayonesa Siempre de sumisa, mire... Está eso, me... Quiero pene Coja... coja el asomir, por favor Necesito que no me regrese el asomir, gracias ¿Estás a dieta? ¿Estás a dieta? Lucas ¿A dieta? Eh... Pregunta capciosa Es que te hablo de gordo, Manuel Tengo que mejorarlo Tengo que mejorarlo el vaina y... 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 Matar abajo cuando el vaina esté alineado de nuevo Por favor, ay no ¿Qué tienes en la casa? Pa' ahí Eh... ¿Tienen el asomir de ustedes? Están metiando estos dos Ey, ey, ey... ¿Cómo que metiando estos dos? Estoy hablando de... Te voy a hacer el amor Te voy a hacer el amor Silencio Ayúdame, animal o algo Silencio, bro ¿A tu animal? No No Tengo un tremendo partido de FIFA No, dale Wow Ya está, esta está muy buena Tengo una Regalame una, Luca Siempre adaptivo acá mi maquina Ah... Ajá Lucas... ¿Tengo que llenar el vaina de... el bastón abajo? pero pues tiene que ser cuando cuando los menú está alineada de nuevo o que porque ayer allá abajo disparé y no sé y no nada porque tienes que matarlas cerca de la zona de coquillar chav eso hizo si te gustan las galletas de coquillar eso es que te están tirando los perros si bueno mañana vamos a probar es que no te vas a decir que no te vas a dar galletas lo dejaste es que lo intenté poner por mercedes mira ven acá por favor me ha ido a otras cosas agarra los hombres que me chico por favor a mora por ejemplo chucha madre escopete yo voy para allá no sé cómo invitar yo tengo uno aquí no se la cuenta no se la cuenta a ver número uno esto puede con dos eh arma acaba de metabonar mutear y no me gusta no me gusta no se la cuenta no se la cuenta no se la cuenta venga viene un grupo a una otra y una que no está en grupo perca esa vaina si me estresa dos temas a la vez chucha es que soy psicólogo vamos de la vuelta tan buena toma tiene una otra eh tengo pala de oro a un par de oro isaac mira pala de oro agarra el lado de ese video a un par de oro y hue puta eh tengo mucho nivel bro está puedo tomar su cuerpo se va a usar a un par de oro hue puta qué dijiste el is yo sé no sé ¿No? Que Porquería ¿No? Pero por que se escucha tan dubli ¿Por que se escucha tan dubli? ¡Ey, ey, ey, ey! Escucha a Miguel ¡Pero tenemos muteado! Ah, si. Es que... Emanuel, tu puedes mute... No sé es muy extraño Los muteos... La vaina de muteada ya no sirve, esta como raro Esta buggeado Ok, si tu muteas a alguien, tu no lo escuchas a él, pero él te va a escuchar a ti, pero él va a escuchar a lo que puede ser. Si, pero él me muteó y me escuchó. Su llamada, no eres tu compañera, eh. Es este... Tienes mal a la vez. Soy tranquilo, eh. Estamos haciendo alguna cosa, un easter egg, sencillo. ¿Y entonces? ¿Entonces Emanuel no me escucha? Mejor. Emanuel, ¿es escucha? Ah, no, él le escuchó, fue el eco, de mic. Yo le escucho más o menos, por más de vergarme. No, no me importa. Ey. Pero dile que yo no le hice nada. Dile que yo se le iba a mamar. Dile que le doy un beso en la nalga. En el arco. Creo que esto va a que hacer. Me escuchó porque se rió. Pero es que dile que yo lo tengo muteado, yo lo tengo muteado. Eso es en el arco. Emanuel, ¿dónde estás? Aquí estás. Llame de mutearlo. Hola, Miguel, ¿quieres caer? Ah, sí. No. No. No, de nuevo. Faltan cinco jugadores, faltan tres jugadores aquí en la cancha amarilla. Espérate, que me estoy haciendo una línea en el pueblo, tú sabes. Se está haciendo el cerquillo, ¿dios? A mí me gustan las líneas. Sí. Yo sé, pero otra cosa es Isaac. ¿Líneas de coca? Maradona, vibes. No. O sea, cuando estaba en el cole de tu mamá, Miguel, como es rico. Isaac. Voy palmar, miro, cual, quiero. Mira, Isaac. No, no estás mal. Tengo manera de... Tengo muchas amarillas. Tengo una manera de decirte cosas, boludo. No, no quiero. No quiero. Te quiero, mumbú. No puedo parar de bailar. La tuya. Cuando quieras te pueden meter. Cuando quieras te pueden meter. Ya me metí, ya me metí. Agarrar zombie bien. Si, tengo dos aquí. Cuando quiera me te saca. Ay, gracias. Lista cabría de ver estos zombies aquí al lado mío. Ey, uno se murió. De la nada. Se desmayó. Si. Yo soy el que menos debería estar agarrando zombies. Mira, vamos a encontrar un papá. Agarrame el bastón, pues. Agarrame el bastón. Agarrame el bastón. Ya tengo una aquí. Ya tengo una aquí. No necesito el tuyo. Pero eso. Agarrame el balón. De oro. Ay, a la bestia. Le agarre el balón a Manuel. ¿Qué? Hostel. Hostel, baby. A bailar, perra. Se agarre el bicho en el maquilón. Emanuel, si quieres más tarde. Volvemos a jugar esos juegos que te gustaban. Hijo. 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 ¿Qué cosa? FIFA? No. Ah. En verdad que sea. Hijo. Hijo. Mientras haya pelotas en el juego. Hijo. Hijo. Toma. Eso eh. Cuenta la. Cuenta la leyenda que. Que Emanuel era el papá de Isaac. ¿Cómo así? Emanuel. ¿Cómo? Cuenta la leyenda que tú eras el papá de Isaac. ¿Cómo así? Claro. Mírame. Te tengo un nuevo juego, hijo. Guau. Olfatear líneas llega. ¿Qué? No. Esa segura te tiene ventaja. No. 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 Por la nacionalidad. Esa trampa está. No. Ok. Maradona ya está ganando. No. Bueno. Vamos a poner uno en el que tengas tu ventaja. Para no cultivar algodón. ¿Qué? ¿Qué? Ay, que la viste. ¿Qué? 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 Menos mal entendí. No. ¿Por qué lo entendí? Es que la gente de color centavo cuando estaban esclavizadas. Con este trago te acabó. Qué huevo. Bueno, tengo una ventaja en el uso. El valor centavo. No. Color más que no lleva al papá. Es una magena. ¿Caido? No. No lo hiciste. Lleva la bola, lleva la llanta y el llantero, dura llanta Hey, socio, socio, coméntale a nuestro compañero Mike ¿Qué debe hacer si quiere arreglar su Land Rover? Proponle el negocio ¿A él? ¿A tan temprana edad? Sí, necesita arreglar su vehículo ¿Dónde está el gramófono? Agárralo No se anotó, no se anotó Está ahí en el cuarto, en el tuyo, en el amarillo Nuestro compañero es como hiper No, no toqué, no toqué Isaac, ¿cómo está el gramófono? Bro, bro, no lo tiene ninguno Hay mensajes que para poner Coge la 2, te mete, te mete En el tel del generador 2 Buena, buena, buena Agárralo, ve al enfoque en el generador 2 y lo agarra Yo estoy abajo Compañero, pegate, compañero, pegate, sirve Ay, mierda Bueno, voy yo, pues Pero este hermano es inversión Este hermano es inversión Mike, ¿quieres arreglar tu Land Rover? No te preocupes Miguel, puedes buscarlo Ve con nosotros, D&D Enterprise ¿Qué? ¿Qué? Generador 2 no es para acá, mierda Y se va a joder Ya lo había metido Ay, Dios mío Pero ¿Qué puedo caer? Ah, chala Entra por cualquiera Pero fue hasta el fucking 2 para entrar Puta madre, man No, tengo que entrar por el de fuego para poder mejorarlo Porque si no, no se levanta la piedra ¿Qué? ¿Qué te quedo en rato? Dale ¿Qué te quedo en rato? Wow ¡Dime que huele! Entré por el cuarto con mi bastón azul Y le pude poner Ey, el internet está bien, hombre ¿Qué dice ese? El internet está como imbécil Ya, el internet está súper bueno Un gramófono, una huevada Tema de movimiento Ya lo busqué, ya Chas madre, la pinta Vamos a sacar la... Miguel, no te usas este Hijo de puta gramófono Te voy a meter el gramo por el fondo ¡Vale, ve! ¡Vale, para atrás! Lucas, eso es muy feo de ti Puta madre Vamos a ganar, vamos a ganar Creo que tendré que traer a mi flaquito loco Ahorita, Manuel, ahorita espero ir y ver tú Que tú veas mi amigo Ey, Manuel, yo lo tengo flaco y lo tengo loco, eh Ay, ya, defiende, por favor Pa' ver, pa' ver Manda fotos Checa a Diego Te lo mando, todo Yo creo que a Manuel me mutearon No, yo te escucho Emmanuel trataba de responder No, yo te voy a volver Tú feliz Pero es que no lo dijiste con entusiasmo, mami Ya, pero tu orden ni a mi... Tu orden ni un favor, pero casi le agarre rebote el hijo de puta Eh, papá, papá, papá Yo soy animal de los triples Siiii Eh, tengo un fail sale, wey Tengo un fail sale, wey Tengo un fail sale, wey Cada vez que yo les cogería un triple Cada vez que yo les cogería un triple Escucho, escucho Pa' te a hablar un macho Man, voy a mutear al Mike Sorry Mike Es como el man de Ben 10 Echo, Echo Ay, Dios mío, loco ¿Tú bajes por el ahora? Si, puede ir por el todo No, 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 no tienen No tienen ni a... No tienen, no tienen el bueno, la verdad No tienen con el sobe nada No tenemos nada Cha madre No se quiso poner esa arco de cada, wey Yo se lo quiso poner Yo no me puse ese porque Digo, Miguel tenía el de... Chucha madre, loco Tu... Tu, tu lo puedes poner Tu puse un por dos Que no te... Busaste ni... Busaste pa' verga Los... Echo todo por mutee al otro imbécil, loco Bueno, pues tenias que haber pedido Caliente a agarrar al zombie mientras ¿Qué, qué lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si... Yo sé que estoy fucking agarrando al zombie Pero es que de verdad no soporto esta mierda Y ya me dijeron acá que deje gritar Porque no me escucho ni a mi mismo Eh, Michael Come on, man A ver, Renga Ah, me pones de puta Perdón, 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 perdón Percajolica, lo estúpido, pues Uy, tengo cuatro meses No me cierro la aplicación y no perdiste nada Me compro un nuevo pantalón, en serio ¿Cuánto cuesta? Si, Isaac, pero ahora mismo Nada más me queda uno y si vuelvo a pelar Es lo más seguro que vaya a suceder Para el easter egg Voy a valer de piña Bueno, entonces no peles Voy, que me estoy poniendo vaina, wey Chacón, sencillo lo peles Mmm, ok Eh... Lucas, ¿qué estamos esperando? Ya, ya, ya Yo estoy haciendo mi bastón Porque tengo un segundo bastón Que hace ya ustedes Tienen el suyo Tengo la mitad de uno ¿Y qué revancha? Tuve que ir hasta a buscar Un hijo de puta gramo Por el encanto del culo Porque eres un imbécil Eh... Vamos a... Por el encanto del otro culo ¿Qué? No seas hueco Yo lo defiendo No más el pelucón que tengo Yo no tengo que tapar con la mano Si, no puedo chatear mientras veo No puedo poner esa vaina que tengo que recabe ¿Qué? Tranqui, tranqui Ah, sí, sí Pero igual yo creo que puedo hablar por lo que tengo muteado Mutealos, Liz Mutealos, Liz Mutealos y después lo desmuteas Muteas Trabajo con nosotros cuatro y mira Mutealos y a... Mutealos y a Mike Oye, ¿Cuál era el primer paso de... De la... Del morado? Notas musical Si, las notas musicales, ¿no? No, 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 no. Fíralas, güey Chacón me las notas musicales, güey Hay un traductor, a ver Si, chacón Si hay un traductor no le preocupes You make me hate the city Oye, tu tienes cuarto, Liz Dijo propio Que no... Que no te molesten si haces un poquito bulla Puedes poner musiquita 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 no ay ah verga chucha en verdad no se ve que tiene esta taina relax ok chucha tengo un fire cell lo utilizamos Isaac o no yo no se Isaac y tu ya lo necesito si te escucho reina ya no necesito que cosa que viene que viene que viene que cuanto cuesta? interesante eh yo tambien una soda suave 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 viva gaseosa carbonata la te tiene 0 kilocalorias WTF WTF? ni es 0? ya no se que ocurra no sabia que la soda no tenia kilocalorias WTF? como no va a tener kilocalorias pero si tenia azucar y el azucar tiene calorias que chucha ven a parrara ve que? quien esta viendo eso? list? nada soda ginger ale kilocalorias 35 kilocalorias 35 kilocalorias ya gracias se habla de la persona esta como en pinga gimme el 1 titi tu puedes hacer un batman sin no ah cuanto puede tener un pedazo de ay verga tu que poner viz tu que poner es que todos los ingredientes del pastel de chocolate te vaya la verga ahora te busca como puta que verga tiene huevo harina leche vaya la verga y esa profesora me gusta es bien cool porque odias a esa profesora que chucha pero ni siquiera hemos tenido clases osea tareas con ella quien no se que cosa? como? como? no te escucha? ah no tu me habias hablado yo habia escuchado la de esta danis hermano llevamos 10 minutos en esta ronda que carajo estamos haciendo? estoy haciendo mi baston ah la gran pinga eh ah 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 ok ah 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 No sé, a él se le ve raro Isaac tiene cabello para eso Así se Se folla todas las meninas de Colombia Listo, hasta el mulete O sea, yo creo que me voy a cocobolear, loco ¿Por qué no? Me cocoboleo, o sea, me hago el Yo Michael, Michael, arrebata y lo hace Ah, yo no lo estoy escuchando O sea, que sería el segundo triángulo, el sexto triángulo Segundo triángulo La meta de él O sea, lo que ha quedado O sea, lo que ha quedado Chalo, puedes que al maricón le quiera Le salen serio los rulitos, hermano No se hace ni verga, es para fliparlo Mike 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 Tenemos que ir a hacerte una transformación de look Con Jan, te harás rulitos y me chitas al mismo tiempo ¿Está bien? Y te vas a hacer un estilo tribal ahí al lado En el doble tono ¿Te parece? Necesito que te puedas pick, Cindy Dile Ah, entonces te queda mejor Quítatela ¿Qué? Yo Ay, ahora viene la porquería Ay, bueno, pasen de ronda y yo me pueda poner a hacer los morteros mientras Pero dejen zombie en esta ronda, por favor Sí, 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 sí Yo estoy Acabo de la interdilla, güey Ay, qué perro ¿Qué te iba a decir? Sí, ahora Sí, puedo, güey Pro M, Pro M I'm the best in the park Ni triples Ni Mike puede hacerlos Ja, 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 ja Yo me pongo mi zona caliente Y pienso Pash, pash, pash Y no fallo Pash, pash, pash Tan pinga A mí eso me pareció una mierda Te podías acostar Ja, ja, como aquel día, Manuel Gran día Hola Ah, a mí me gustaría Ah, pasaron de ronda Chale, locura Ah, Liz, vete pa' la pinga, viste Ahí está, Liz Ya hice los morteros Isaac Dime Ya hice los morteros y Deja un saludo, por favor Voy a intentar que se nos muere un batón Puedes no matar Que para poder yo mejorar una vez el... Yo también necesito... Exacto, necesito no matar Porque yo necesito mejorar también el volador Lucas, no puedo devolver el bastón Dice You have received, no sé qué pinga The wind staff Tienes la de viento, pedazo de maricón Tienes que soltarla Para recibir otra Ponerla en su lugar En el centro del mapa Ah No, sí, por eso Yo estoy aquí abajo Pero lo que me refiero es que... Tengo que agarrar otra Porque se pone automáticamente en el lugar No es que lo puedo, dije... Ok, ya Poner, sí, tienes que agarrar otra Tengo que comprar un arma Cha, me voy a mejorar el bastón de... ¿Qué? Cha, no se llena ¿Qué no se llena? El del bastón de viento El bastón de viento ¿Qué pasó? Nada, nada, que cuando vayas allá no tu bastón viene el de viento Mua Ya, viene el de viento Pero, entonces... Yo no lo maté, eh Chucha, me viento Te has cagado, te has cagado Un panzer Que ya se a mis vainas de bastón la ua Tú estás cagado de viento Tu estás cagado de viento Hmm... Un... Un... Páncer No, están atacando la muerda No Ya, voy pa' allá Ya, cabe ese Ataque Listo No, se hay un panzer también, estoy seguro No No, no sé nada. Sí, lo tengo ahí yo. Easy. Yo tengo regones ya con eso a los peleos. Ya el pan se lo maté. Ya lo maté también. Teníamos dos entonces. Sí. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. Oye, oye, oye. Eso no se admite en el barrio. Ja. Qué conducta tan antideportiva, Mayonesa. Digo, ¿cómo estás? Gracias. Tengo un BNF, no sé si usarlo. No, nada. De nadie necesita. Manuel. Estás haciendo que se responda. Bueno, lo que tú no necesitas. Para. Bueno, Isaac dijo que tampoco necesitaba. No, 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 no. No, no, no. Lo he utilizado. Utilizá los patines, ¿entiendes? Hay que dejar un zombie igual. Eso es lo importante. No, no, no. No, no. No, no. Ay, me pican la chila. No, no, no. No, no, no. ¿Quién fue el que me respondió? Fue la cara de culo. Debe salir. Como el video. Como el video. Lucas, estoy rompeando aquí, Lucas. Chucha de tu ma... No entiendo qué haces aquí, loco. Estamos todos aquí. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué es eso, pa? Chucha. No la veo. No la veo. Vigilera, que es bien propenso a morir. No es broma. Propenso a responar el culo. Bueno, tengo que ponerme ya a hacer mi mejora. Gracias. Chay. Ok, hay un clouder. ¡No! ¡No hay un clouder! ¡No hay un clouder! ¡No hay un clouder! Cree, sale. ¡No hay un clouder! Es que le... Eh, eh... Si... 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 si he terminado es porque le falta pele, mano. Uh-huh. Ay... Si necesitas pele... A mi me sobra el peco Chico Holy pussy Chico Imbecil Fire sale The powers that be have chosen To present us with an opportunity Calm down idiot And come Oh yes papa He was well stuck with my threat Plata or plum And shit He did not return His brother even sold the car And changed the plate But shit Nothing I was there with my eyes And I said what is going on there? I was on the other side of the downtown I said what is going on? I mean the 10% Of course I pulled the direction to the fat I was going to kill No 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 I'm doing the fear of the of the of the of the Is that not that you saw? I came and told to Nadi Leave my brakes Plata or plum Oh I'm sorry I'm sorry Nadi Is that no Bueno, esto, tengo que ir al principio supongo, es el caso, a ver qué asco esta vena de electricidad. Ah, puedes verte el video eléctrico para comprenderlo conmigo. ¿Qué? Que si Isaac se puede ver el video eléctrico, a ver si estoy haciendo lo correcto. Ya lo hiciste abajo, ¿no? Si, ya hice el de abajo. Estoy haciendo lo de apagar los interruptores. Apague solo el de stamina. No, no. Ay, puedo ver si aquí... No, no, no. Cuevo bien de zombies ahí. Pero ese zombie lo pueden matar porque Miguel tiene zombies. 367 ¿Pero de qué estás hablando, Luca? ¿Los vainas de los generadores? Sí, la idea de prenderlos y apagarlos Si no tienes que prender y apagarlos Si tienes chispito la regla, si no ya Sí, pero ya arreglé ¿Puedes ver cuál está estirando chispita? ¿Puedes ir al de Staminop, por favor? Ya tengo aquí ¿Cómo está el Staminop? 357 No está echando Ok, después de Staminop que viene Voy a ir a revisar cada localización El del 2 no está echando chispas Y el de inicio, lo fui a ver y compré Me parece ser Oye, Liz Se te quiere Se te quiere Isaac, ¿cómo vas? ¿Qué cosa? Isaac Disque, ¿cómo así? ¿Por qué? Miguel, agarra los zombies ¿Qué tiene que ver eso con el disque? Chucha, tu madre Ah, ya Ah, ya Usted es la que no quiere Ya me cambiaste por Josué Interesante Sí, ahora ese es un surupito Relajado, relajado Relajado Hay un dios que todo lo ve Mira, mira Hay un dios que todo lo ve Allá arriba, ve Aquí lo mismo digo El loco y feo El de Jogger no está Sí, el de Jogger no está tampoco Charly, pero eso se te quiere, bro Tú fallas, loco Tú fallas Sí, tú sí Claro que sí Tú fallaste No tienes penes Eso no me sirve Y arreglé el de stamina Inicio, Luka Inicio acabo de ver Mira tú para ver Voy de vuelta Norte y de nuevo Inicio no tiene No ¿Qué cosa? Generador 2 Mira, mira Generador 2, a ver No, yo le dije a A Lucas que después de esto Vemos Shingeki Que sea dos episodios No, Generador 2, no Ah, pero si tú no estás No importa Generador 4 Lo hacemos otro día Si cuando estés, pues Si es que estás Si es que estás ¿Qué cosa? Tú Ayuda ¿Tienes el Fenix Opo o algo, Miguel? No, no tengo Tira ahí para ver Por favor Esto es 2500, loco Dale No, no tengo Near Death No, tampoco No, tampoco Perdí el tránsito Ay, no, no sé Isaac No sé tampoco Perdí el estar explicando algo El orden De arriba Ya, sorry, Luca Es que ya el siguiente El siguiente que me salía Era Costaba 5000 Ya no tengo Más Dice que hay uno cerca En el generador Hay dos en el generador 5 En la iglesia Sí, ya los vi Ninguno está echando chifo Voy en la iglesia En el 5 En el Staminop En el Staminop ¿Eltiton está ahí, digamos? Espere Cállate Oh, anybody Él me fue por Caholic ¿Me ayudas, por favor? ¿Isaac? No Bien Ya, ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo Y van a ver Que el padel Que los apoyos Alvarez Siempre llevaban un orden No exacto Pero siempre llevaban un orden Y ese tiempo Que les enviaron Porque No necesitas ¡Voyen un guerrero! ¡Voyen un gol! ¡Voyen un gol! Alvarez del presidente En el principio Me llamo el zombie Chucha madre Se murió el zombie Creo que había dos más No me jodas Se murió el puto zombie de mierda ¿Qué pasó Liz? ¿Qué pasó? Me diste hambre Maldita Chúpalo No entiendo Yo sí te quiero aquí Isaac No entiendo Hombre que Si jugamos en el mismo equipo de fútbol no es wey Isaac Dime ¿Qué hacemos? Si este eléctrico no está... ¿Cómo Lucas? ¿Cómo? 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 ¿Qué hacemos? Ya vi, esperate, esperate, esperate Vi el de la iglesia acá abajo, el sanduchista Ya lo hice ¿Alguien tiene zombies? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Iglesia Chucha, yo estoy lejos Voy corriendo ya, pero... Ah, atrás del tanque estoy Tengo el rayo en Mar 2 Yo no oscuro Mientras yo revivo Chucha madre Tengo que correr Tengo él, yo te lo explote ¿Alguien? Ya, ya estoy aquí Espera Yo te cubro, Ben Listo, gracias Tengo que ver el de arriba Tengo que dejar un zombi Ah Isaac tiene uno El de arriba Y está echando chispa allá, ok Ya empecé a darle sentido ya a Isaac Lucas, una pregunta Cuando tú pones para mejorar el... el... el vaina ¿Te sale animación de las almas de los zombis? ¿O no sale? Sí Pero tienes que matar abajo, ¿no? Sí, esto... Ok Pero tú no has puesto el... Pero tú no tienes que matar con el... Con el... No, yo lo de... Yo cambie, cambie de bastón Para dejarlo allí Y para poder llenarlo Y ya le pegu... Lucas y yo alineamos la vaina en antes Le pegué la bola y eso Y por lo menos sale la animación No sé si lo hiciste bien No, voy a volver ¿En dónde lo dejaste? ¿En dónde lo dejaste? Mira, parece que la bola está ahí abajo No, la bola no está abajo Es que no, creo que Miguel no lo deja en el Crazy Plays Es que no, creo que Miguel no lo deja en el Crazy Plays Chucha Ya entendí No lo puse en la parte de abajo, imbécil Lo puse... Lo puse aquí arriba Ay, eso es que... Puta madre Que que ese pendejo, huevo No me puedes decir... Es que... Lucas, Lucas, Lucas Yo pensé... Me hubiese dicho en el principio Que había que ponerlo en el fucking Crazy Plays Ya Yo pensé que estabas hablando donde... Donde... En los pedestales es donde tú le disparas la vaina Que había que dejarlo allí Y llenarlo allí Ponerlo abajo En el Crazy Plays a cargar No me dijiste Crazy Plays Lucas Lucas Lo dijimos Ya te arreglé... El de Jogger y del... Jogger y qué? Jogger y qué? Yo al principio voy para el generador pues Dale pues voy yo al... Al del medio ¿Dónde está el grama, afuera? Lo tiene... Lo tengo agarrado Lo tenemos todos Vamos a donde quiera Ya pues voy para allá para... Para el Crazy Plays pues Lucas no me había dicho que iba en el Crazy Plays Si no hubiese ido allí hace tiempo Todos estuvieron... Isaac y yo lo dijimos Lucas, no lo dijiste Isaac, lo dijiste o no? Yo dije que estaba mejorando abajo Si... Yo dije que estaba mejorando abajo Yo dije en el Crazy Plays Ahí se mejoran los bastones Ya... Bueno, ya, ya... Igual eso es un... Mira el 2... Ya, ya, ya está el 2... Falta el del medio... El del medio... El del medio... El del medio no está tirando chispas No... No... No, mira... Creo que hay uno que debe estar mal Si... Voy a la iglesia, a ver... Ya, 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 ya... Ah, ya sé... El que está en el... En el medio de todo... Sabes que hay uno en el... En el... En el área está muerta Donde Sue es... Desde el principio... No, Sue... No cago con él Ah... Ya voy para allá... En iglesia no es... Seguro estoy revisando iglesia por si acaso... Ok, ya, Sue ya está... Sue ya está en la zona... No, pero, pero, pero... ¿Qué? ¿Vas a ir al medio? Si, vayate al medio, ahora sí... Construye... Voy... Creo que ya... Si, ahora sí está dándole... Pup... Adiós... Liz, a ti tiene un... Números súper grandes de la comida... Que... Que te comiste en el día... Que a ti tiran números... Demasiado grandes... De kilocalorías... Que comiste en el día... 375 por 2... No, es... No, una vaina es el de nutrición... El de nuestras comidas del día... Y la otra es la de los bebés... Ese... Ese es de otra cosa... ¿Dónde está el gramófono? El 4... Si... Gracias... 750... Más... 140... Eh... Podemos pasar de ronda... Porque Miguel y yo... Tenemos que... Llenar los bastones... Verdad... Más... 180... Más... 380... Más... 0.130... Si quieren puedo pasar de ronda... Solo digo... No... No tengo zombies aquí... Tienen que bajar... Tienen que ser clasados... 302... Más... 35... Más... 66... Más... 567... Váyase... Pa' la verga... Consumí en un día... 4149.35... Kilocalorías... Chucha madre... Kilocalorías... Con una escasina... No... Yo debería consumir... Dos mil y pico... Con mi el doble... Kilocalorías... Si... Pong... Puedes... Pasar de ronda... Por favor... John... Castillo... Isaac... 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 Miguel... Llama a Isaac... Yo no sé... Lo mejor es que se le recabentó la mierda... ¿Qué pasó? Ah... No... Al que chucha te pasa Isaac... ¿Cómo? Mue el culo... Pasar de ronda... Ah... Ah... Ok... Estamos aquí hablándote... Y no respondes nada... No asustaste... No... Tuya... No tuya... Lucas... Todavía... En este juego sigue el bug del... Bastón de fuego... Que si lo pones tres veces... Ya haces el paso... ¿Verdad? Creo que sí... Intenta hacerlo... No lo hemos hecho... Si no habíamos grabado los bastones... ¿Qué tiene eso? No lo haces falta... Pues el Miguel también... Y si me lo haces faltante nomás... Bueno... Segundo miedo... Porque dice 2... Listo, el le bien regasta Miguel... ¿Puedo agarrarla? Sí, ya Bueno, si no, listo, ya terminé a ayudar también Listo, así lo vi, quizás podemos comenzar Listo, pues, tenemos todos los bastones mejorados ¿Y sabes qué hay que hacer? No, güey, va ¿Qué pasó? Puse bastones, lo puedo recoger, loco ¿Dónde no lo puedo recoger? Soy un imbécil, creo, lo puse la del nadie ¡Caraaaah! Ahí no, eso no era en la mitad. Sí, en el de la mitad. ¿Se pone ahí, no? No, creo que se ponía abajo el de fuego. Por eso lo estoy poniendo... O sea, en el medio de acá. Agarra, quita, agarra, quita. Ah, ok, ahí. Sí, pero no me deja cogerlo. Ya me deja cogerlo, vamos, entonces ya no hay bug. Se cae en medio, en medio. Hay que poner cada uno. Ok, Miguel, cada uno tiene que meterse al gigante a la vez a meter su bastón. El tuyo es el de viento, es el del medio, es Jodín. Ok. El morado es la iglesia. El tuyo que es de hielo, ah no, el tuyo es la iglesia. Freya, ¿no? Sí. Yo soy el principio, pues. Con Regan yo puedo ir el zapato. No, no tengo ni puta idea. Creo que sí. Yo lo encargo. Ya de ahora en adelante... Eh, ¿cómo se llama? Ya van a salir los tres, ¿verdad? No. No. Está saliendo el de abajo. Sí, yo voy para allá. El tuyo, Lucas. Pensé que hay que meterse a la vez. No hay que meterse en ninguna laga. Ok. Ya los puños nos matan, nadie a la hora. Ah, no me enteras, eh. O sea, ya no puedo caer, no. Ya hay un zombie. Para que sepan, no puedo caer, no. Que tengo puercajolic. Bueno, se contestó a tuya. Sí, puedo abrirlo con la Raygold, bros. Ah. Perfecto. Thor. Listo. Ey, ¿estás ahí? Hoy sí no te duermes, pedazo de... Cochina. Ah, pussy, loco. ¿Estás loco? Es normal, es normal. Después de la culiada, uno siempre le da sueño. Pero... Pero... O sea, ni siquiera sabes cuál culiada yo estaba hablando. Exacto. Ey, pero... Oh, qué la mierda. Por lo largo. Ella dice que no, pero... Está celoso porque no le doy el manejadero a él. Guaaaaa. Literal. Literal. Ey, me salió la mandingo. Abáchate que te la pingo. Ah. Miguel, ¿tienes zombie? Miguel, ¿tienes zombie? Tengo uno, tengo uno, tengo uno. Tengo uno. Haltado, eh. Lucas, quítaselo, por favor. ¿Por qué? Pues para que pueda ver el trazo y antes, tranquilo. Voy. O sea, es que, amiga, dale tranquilo, yo te abro la pata. ¿Tienes? Sí. Ya voy a echarle la mano. Es la... Es la... Es la... Ya, ok. Ya está tirando de caja, pero... No tengo de caja, tienes el bastón, ya. Está jodiendo. Sí. Dale, dale. Ya, listo. Bueno, ya, bájame. Falta el mío y ya se acaba este paso de puta mierda. Sí. Sí. Oh, yo soy boludo, yo soy boludo. Ey, la... La dingo me sirve. Sí, ¿tienes el puto bastón? No jodas. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. ¿Qué le estoy viendo ahí con una mierda de arma? No, no. Ey, solo... Solo pregunto. Como retraído el sujeto de esto. No, Miguel. Esperate, en esta... ¿Eh? ¿Todos tenemos que hacer los puños? O sea, los morteros no, ¿eh? No, nada más uno. O sea, es bueno todos tener morteros, sí, pero... Da igual de... ¡Eso no es bueno! Este es el camuflaje original de... 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 De Origen, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Original. Todo lo que me compré es original. O sea, Miguel, el camuflaje que siempre me gustó... Me gustó de multis... Era de... Weapon S115. Uff, era súper lindo. De la costosa. Encantado. Chucho, yo me voy a morir. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a morir? ¿Qué pasó? Bueno, todo, nada. Creo que me voy a morir, ¿o? ¿Por qué? ¿En el pie? Sí, me morí. ¡Ahhh! ¿Pero por qué te mueres? Porque la bunhilda no abre el pie. ¿Pero por qué quieres...? ¿Por qué tú pones una bunhilda? Porque no tengo más armas. Se tiene que disparar en el medio. ¿Se tiene que disparar en el medio? ¿Tienes algo? Sí. Espérate, 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 espérate. No estoy reyendo, no estoy reyendo. Gastaré 2.500, pero... No te muevas, no te muevas. Sí, ya tengo. Listo, ya. Ah, bueno, como quiero. Bueno, a buscar un arma porque... Ah, suyo de tu culo. ¿Tú me borraste la bunhilda? Ajá, porque yo soy un buen jugador de zombies. No, como el cueco ese. ¡Ay, las cinco sirven! ¡Ay, esta sirve! ¡Esta otra sirve! ¿Y esta? ¡Ah, y aquella! Nunca me he dado zombies, Luka. ¡Oh, po, po! ¡Buevo! Origins no he jugado, eh. Pues era una huevo. Es que Luka, la dingo es inclusive origins, ¿verdad? Sí, exclusivísima. Sí, pero no sé qué tan útil sea para las batallas del easter egg y de esta mierda aquí. No hay una batalla, solo hay mata zombies. Espérate, una pregunta, Miguel. ¿La dingo sirve en Deraizen? Ya, eso pasa. Pues... No sé, ayer utilicé la brechi. Ya, 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 ya. Ayer utilicé la brechi con el señor Lucas. ¿No? ¿Tienes el bastón a Isaac? Sí, nunca se me ha ido. Solo pregunto. Ah, ese sí, ese también. ¿Es retráctil? Si quiere. Depende. ¿Cuá? Depende. ¡Ey, todo el casco de oro! Ya no me hacen daño los titanes, cuando me pisan. ¿Por qué lo tienes? ¿Cómo lo conseguiste? Me trata de excavar. Ahora tengo un casquito de oro. Mira tú. Tengo pala de oro y el casco de oro. O sea, el minero oreal. Ya es que soy el minero. ¡Oh, sí, pa' la vida! ¡Oh, sí, pa' la vida! ¡Oh, sí, pa' la pinga! 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 Mentalmente en el culo estos. Mentalmente cuando me seguían tocando juguetes de comerciales. Tiempo es mas simple Este estereo es demasiado largo, que flojera Miguel no ayuda pues, duramos como media hora esperando a que Miguel vea un tutorial Miguel puedes verte el tutorial del easter egg mientras, así ayudas No, tengo un zombie Bueno, no puede ver el video mientras tiene un zombie, este es increible, yo me lo quedo ¿Dónde estas? ¿Tambien quieres que me paje mientras que lo haga viejo? Yo puedo ver un zombie mientras me pajeo Ahora me estoy agarrando al churro No, 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 a Lucas lo ayuda, soy diferente A Lucas lo ayuda Dale pues A mi no Yo estoy agarrando al churro y mira tu yendo al zombie, casi retraido mental Está bien, me alegro Ahora mira el puto video, deja llorar Chiste ya Me da que cole tu culo El pupusino El pupusino El pupusino El origin... easter egg ¿Como hacer el easter egg? Niña perdida, sol y cooperativa la logri Ok ¿Ya te ha antojado de...? ¿Tu mamá? AMBORGOS Muy bien, comienes espectaculares, abuado. O sea, tuvo buenísima la hamburguesa mermelgada. Uff, no sé. Es muy rica. Yo en verdad estuve muy feliz y que cuando fui a Panamá estaba esta vaina del Burger Week. Mmm, tenarete. Muy rico, ¿eh? Sí. ¿Verdad, Mike? No, Mike imaginó todo. Por gay. Chúpalo, Mike. No lo vieron. Pero, Mike, ya me mutió lo que voy a ir. Eh, cuidado que el zombie se fue. Miguel, cuidado. Miguel, cuidado. Miguel, cuidado. Gracias. No responde el marica. No puede tener el headset puesto mientras agarró. Mientras agarró. Puta. Ah, 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 la vida. Ah, ah, ah. La vida. Ah, ah, ah. Allá viene. Allá viene. El fin. Allá viene, allá viene, allá viene. Miren el bicho. Igualito de un cristiano, bro. Sí. ¿A cuál pata es? La de la izquierda, ah. Si es la del fin. ¿Se broma? Si es la izquierda. A correr. A correr. ¡Correr, locas! Aaaaaa. Me voy a morir otra vez. Ey, se fue el zombie. Miguel. Cuidado. Viejo, me está encabreando. No puedes agarrar el puto zombie, si no no veo ni una pinga. Ay, no veo ni una pinga. Que me quito los cascos porque necesito escuchar bien, viejo. Necesito escuchar bien. Allá. No puedes escuchar tranquilo. Normal. No. Estoy dejado. Se lo pasan hablando. Listo, ya terminamos los pasos. Solo eso salió. No. Solo los gigantes pueden romper la seal. Ahora toca esperar a los tres gigantes. Ahora sí. Meterse en uno. Botón rojo. Mortero. Panzers. Van a venir como 15 Panzers. Eh, Miguel. Agarra tu... Agarra tu... Déjame el video. Agarra tu bastón. Está en el... En la minera, abajo. Ojalá venir. Ya voy, pues. Ya voy. ¿Qué bastón quieres usar, Miguel? Tengo que con electricidad. Porque es el más... Digamos... Normalito. Sigo utilizando el de viento, pues. ¿O tú quieres utilizar el de viento? Sí, el viento es una mierda. Te estoy diciendo cuál quieres usar tú. No sé cuál es el bueno. Pero... No sé. Fuego y hielo. Fuego y hielo. Sólo que el de hielo tú no lo vas a saber usar bien, Miguel. Déjale el de fuego. Y tú agarra el hielo y sal. Ok. Que es que el de hielo mata a... Es el que más mata. Pero con el tiempo. Tienes que ver que se... Que se congelen. Y Miguel se traba mucho. Que agarre el de fuego y él se destraba con... Con el disparo de fuego. Bueno. Ok. Ponte... Aquí en medios. Y mira de la pata. Qué gigante es. Yo me voy a la iglesia. Eh... Voy al principio, pues. No, no, no. Tú tienes que quedarte con el mortero. Yo tengo que ser mortero. Sí. O es uno de estos dos o nos jodimos y ya. Quédate con el zombie también, por favor. Ah, en el medio. Creo que es el del medio. ¿Seguro? Medio, sí. Derecho. Pie derecho al medio. Pie derecho, ok. Ok. Eh... No. Ve tú, Isaac. Métete tú al medio. Miguel nunca viste ese botón. Ya estoy yo, po. Se... Seguro, ¿no? Sí, sí. Ya te metí, Isaac. Ok. Ok, dale. Ya se me hizo. Prepara el mortero. Preparado. Bueno. Eh... Listo. Tira el mortero. Eh... Miguel. Ven acá donde estoy yo. Que vienen todos los Panzers. Tienen como 10 Panzers. Voy, 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 voy. Voy a mejorar la... Ah, no. No tiras a Maxis. No tiras a Maxis y ya. Para que no sacan los Panzers. Pero es que no tenemos ni a Maxis hecho. Ay, esa viento está... Es fácil. Esa pieza de la ruedita... ¿Dónde es que era esa? Voy a buscar el video, Isaac. Ya lo agarro. Creo que esa está en la iglesia, bro. En el medio. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Ya está. En la minería. En la minería. En uno de los... De los pisos. Ya sé dónde está. La vi todo, creo. Si no me equivoco la vi. Aquí está la parte. Listo, Isaac. Construye a Maxis y tirale. Si. Lo construyes en la... En la iglesia. Y vienes acá a Staminop. Isaac Katt y Miguel Katt Staminop. Un Staminop. Solo. 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 Ah no, Miguel. Tú que te quedas con el Zombie, vete a Generador 4 y Isaac y yo nos encargamos de los Panzers. Sí. Mejor. Así no pasamos rola. Ok. Entonces aquí opomos con esos Panzers, en verdad. Son bucos pero son como torpes y con buenas armas pues si mueren. Con la Bunhilda. Esa Bunhilda es buena. No tiene valor. Miguel, si te salen le pones el tiro cargado y ya. Si, solo tiro cargado, le enjeo y mata al Panzer. El tiro cargado es el que es con la flecha, eh? No. Ah, lo dejo apretado, lo dejo apretado y ya después se lo asunto. Cuatro segundos. Si. Ok. Listo, Isaac. Quedate ya en el 4. Si, ya te viene acá. Comencemos pues. ¿Dónde es que salen los Panzers, Isaac? De ahí mismo, eh? Si. Que gana aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí cae más. Muerto. 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 Listo. Eh, terminamos con los... ¿Seis Panzers? ¿Cuántos faltan? No sé. Aquí hay más. Muerto. 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 Mate otro. Ya lo matamos todos. No sé. Eh, ¿qué hay que hacer ahora? En los puños y ya. Ah, tienes que, eh... Tienes que agarrar el... Maxis está en uno de los aviones que está en el cielo. Con... Con fuego. Necesitamos una ametralladora ligera. Mejorada. Para tumbarlo. Yo tengo, pero... Uff. Y nos toca a Miguel. Chucha madre. Zombie blood. Si, zombie blood. Pero tienes que matarlo con... Se emulió el zombie. 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 Mejorada. Es que eso es muy difícil. Y nomás tienes dos chances. Chucha. Miguel. Por eso lo decimos. Creo que... Creo que se me va a salir panzer. No sé dónde está. Yo tengo... Mira el tiro cargado y solo. Si, le tiras el tiro cargado y se mueren de un solo tiro. No, si, si, si. Pero es que no lo son de todo. Lucas, tengo el tiro... Tengo sangre de zombie, bro. Eh... Bueno. Mira el cielo. ¿De qué color es? Y túmbalo. Es rojito. Ya lo... Ya lo tumbé. Ahora tienes que... Tienes que perseguir donde cae. Y matar al zombie que está corriendo. Como un loco. Es un zombie que... No está siguiendo a nadie. Solo está dando vueltas en sentido del... Contrario a la amanecida del reloj sobre toda la excavación. ¿Me entendiste? Es un zombie. Ok. Es un zombie loco que nada más tú puedes ver. Y está corriendo sin sentido. Bueno, se me acabó la sangre de zombie. Yo tengo una forma de conseguir sangre de zombie. Tienes el de hielo, ¿verdad? Sí, ya... Ya vi el carrete, ya vi el carrete. Dale. Son tres carretillas. Tú sabes. O no, no me acuerdo. Son tres carretillas. Una está también por la... Generador 4. Tienes que apagar las tres carretillas y te aparece el zombie loco arriba. En... En la excavación. Voy a agarrar todas las carretillas para saber si ya las tiene apagadas. Si ya apagaste la de acá. Si ya apagaste la de acá. En la mitad. En la mitad. Listo. Si bien. Si bien. Es que apagó uno y se prende la otra. Mmm... Creo que sí hay un orden. Mira el miedo. Cuál. En. Si bien. Si... Si a mí. Cozco. Escucho. Si. No sé. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que sí Quieres acabando la sonda, la ronda, en vivo Acá es un zombie para que se haga su aire Yo nunca había hecho el depaso Pero lo hacía yo Nunca lo hacía tú así que, por eso Ya me siguen reapareciendo Sí, sabemos eso ¿Ya le estás dando a las carretas? Pero cuidado y te confundes con uno Bueno, el zombie dropea Pues es un zombie que aguanta más de un tiro, supongo Sí, también Estoy empezando a dudar que haya tumbado el fruto avión ¿Verdad? ¿Qué locura? ¿Ah no? Ya, ya, ya Listo Toca matarle y deja como un vaina de machi, ¿cierto? Sí, deja el drone Ya, ya Listo, estamos para el otro paso Ok Bueno, voy a bajar Hay que ir al centro de la excavación Bajar ¿Todo aquí también yo? Eh, sí, tenés que mejorar tu puño elemental Realmente Ya tienen los puños, Miguel Sí Ok Ah, sí, aquí están Ya, ya están Ok Sí, ya están Ahí están los males con los puños Nada más tienes que pegarle una vez para quitar los puños Hay que pegarle a los que tienen puños como agua en los puños Además tienes que pegarle para quitar el agua de los puños Ok Recomendamos que uno, uno, dos estén atrás cubriendo a uno que va pegando Yo voy a comenzar porque ya empecé, ustedes me cubran, ¿ok? No Bueno, gracias Pesos no tienen No tienen ni verga Si Si quieren lo, lo, lo Si quieren lo, lo empiezo yo, pues a pegar, pues Pero ya yo empecé en Miguel hace como media hora Me falta poquito ya Ah, es que Media hora aquí pegándole con mis actos ya, este tarde No Eh Ahí Oh, sí, sí Creo que lo puedo congelar en verdad No Sí, congelalo, por favor No 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 Ahí Déjamelo Ahora sí guaata, guaata Yata, guaata, la ta Te toca a Miguel pa ok No puedes darle con el bastón en la mano porque si no la cuchilla es, mi rero Bueno, pues no tienes que darle Ni siquiera tienes que matarlos con pollo, nada más que tienes que darles hold El culo es equiparle al coche No le... Vale, sal Eeeh, me macho, me... Ya, ya, ya Me mata... Agarra zombie blood acá abajo Pinga... El zombie blood aquí abajo Veo, me mataron, me mataron, me mataron para que se con... Ay, no, viejo Usted no tiene nada de vaina, ¿verdad? Perdí mi percajolic, ¿verdad? Sí Perfecto Perfecto Tomátelo acá Ah, viejo, vale... Ay, chumba San Miguel, pero... Tienes un bastón Cálmate Piensa, utiliza el bastón Sí, pero es que me dijiste dos personas me cubren Pero te fuiste corriendo, ya te habíamos cubierto No, no habías cubierto nada, viejo Sí te habíamos cubierto, Isaac Viejo, tenía... Atrás estabas tancado y me estaban pegando y acá adelante también Ya no salen... No sé... Ya no salen los buenos Ya no salen los buenos Me he pegado con y si lo amparas de elemental ya están mejorados No, tienes que tener una plaquita flotando en el aire Blanca Una plaquita Ah, ok, sí No, no me sale nada Relájense, relájense ¿Por qué nadie tiene el de fuego? ¿Por qué nadie tiene el de fuego? ¿Por qué nadie tiene el de fuego? No Me imagino que... Y tú tienes un... Y tú tienes que tener el bastón también, bro Sí, cuando me... Ah, sí, no, perdió porque lo mataron Sí, bro Por eso Dale, pues te cubro Pues es que no sé si... No sé si ya lo hice yo o qué Tranquilo por el Panzer que nosotros nos encargamos Yo me encargo personalmente el Panzer Es más, espérate, espérate Todo el mundo atento al Panzer Que después alguien pela Mejor O sea, creo que no pueden seguir sin parar al Panzer Porque si no Panzer no... No, no, olvídalo No, no, no vamos a disparar el Panzer Ya Porque si vienen dos Panzer aquí Dejen los pullean Pues va a estar bien gracioso esto Nah, quise intentar... Pegarle a los humanos Ahhhh Excelente, ustedes dos son una... Maravilla Ya te la muerto Yo voy a bajar, yo voy a bajar Cálmense, cálmense Recuerda que el bastón ese tiene un disparo para gilio Sí, para giliar y para cargar y para... Aquí hay un... Una bomba Agárrala Isaac está más cerca Ya listo, cálmense No tengo que revive, así que... Rivelo, Isaac Ya mata al Panzer yo, ya mata al Panzer yo, ya mata al Panzer yo Ufff Bueno Gilense, vayan a buscar sus... Sus perks Es lo que yo podría recomendarles primero No se pongan a... No se pongan a hacer el paso sin... Bueno, Isaac sí le vale verga eso Yo te curo Ven, un zambista de donde salía aquí Por eso que está pasando en un zambista Eso fue el enemigo ¿Dónde estás? No se pongan a alguien No puedo salir, eso yo estoy... Explorando desde arriba Estoy fucking... Exponiendo desde arriba Ok, pero... Isaac te acaba de decir que no podemos salir No, pérate Eh... Te tengo que dejar un zambino más Llamo por ti, tranquilo He morido Lucas, avísanos si no respetamos Si, tranquilo Yo puedo agiliar con un disparo Dale pues Lárguense y compren su vaina Lárguense y compremos nuestras vainas Y volvemos de nuevo cuando estamos más preparados No sé si no está yo a ver, la verdad Un hablador 4 Voy yo, ustedes Sigan ahí Chucha Uff, están bien lejos Creo que sí alcanza igual Me siento más fuerte Me siento más fuerte Este Lucas En el aire Si nos agarraste una plaquita que flota en el aire No nos agarraste No los escucho nada ¿Tú me escuchan? ¿Aló? Si, a ti si, pero tú no Aló Si te escuchamos Si te escuchamos Aló No nos escucho Si te escuchamos Si te escuchamos Ya puedes chatearle que si te escuchamos Genial Aló Si te escuchamos Aló Si te escuchamos Aló 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 Ya no lo has escuchado De la nada se me... Si, nosotros si te escuchabamos Y te estabamos diciendo que sí Y suena Ah, que, que... Que paso? Nada Que no, no lo has hecho porque si no lo has cogido, no lo siento. ¿Y dónde es que había que cogerlos? O ya me lo puse. Cuando matas a algún zombie, te sale como una plaquita en el pie. Si, cuando mata, cuando absorbes una cierta cantidad de humo de los brazos del zombie, te sale una plaquita en el que está levitando, blanca, como un fucking ángel, y ahí es que te das cuenta que ya lo terminaste. Ok. Sabes, ¿dónde está el Wanderpins, Lucas? No lo he hecho. No sé, la última vez que lo vi creo que fue... Generador 2? No me acuerdo. Si, Generador 2 fue la última vez que lo vi. O sea, voy a tener nerdy experience porque, viejo... Acaba de salirme, viejo. Es que no te querías que me saliera, pero no me salió. Creo que en dos rondas podemos ya tener todo hecho. Eh, ¿dónde está...? Necesito quick y speedcola, me imagino. Eh, sí, quick grabby sería bueno, speedcola también sería bueno. Si tienes una bingo, pues sería bueno un double tap. ¿Dónde está el double tap? Eh... Me voy a morir. El double tap está en la iglesia. En la iglesia, ok. El double tap está en la iglesia, ok. Ya, buzz swipe. No. Tiramos al máximo abajo y ya. Supongo. Ok. De abajo y a crazy place me refiero. Mmm... double tap, double tap, double tap, double tap. Yo, la verdad, no lo voy a ir, no lo voy a ir. Está donde se hace el... No, locas, ahí no hay nada. No sé, agarra los puños, no, ahí no hay nada. Ok, ya, agarra los puños. No tienes tanta gente aquí. Tienes 30 zombies. Ah, es que no sé, porque quiero ver si lo utilizamos para allá abajo para ver si ya puedo mejorarlos o qué. No, no, no funciona así, tiene que salir zombies de abajo. No puedo hacer cualquier zombie. Ok. Ah, ya estamos aquí. Ok. Digamos? Si. Oye, no tengo que pensar. ¿Dónde está tu perk que necesitas? Chum. O bueno, la Bundesliga, de verdad, pues a veces me tiran dos randoms ahí... Ojalá que no se amio el kick porque si no vali pito Eh... Double tap... Generador 2 ¿Generador 2? ¿No ven el 3 esta speedcola? Si, aquí esta, aquí esta el Wunderfuss Ah, Wunderfuss Dale, pues voy a tirar de eso Ven eso mejor ahí, madre Chucha madre Podrían volver abajo de hecho A pegarle con los cullos las cosas Yo te voy a dar ¿Vas a hacer los zones debajo? Chucha, estoy en el 2, aquí no esta Isaac El Wunderfuss Lo acaba de usar también Generador 2 Si, estoy aquí en el 2 No, no, la piccola, el 3 El 3 Miguel Ah, bueno, ok Ya voy para allá La conche, su madre Ya hice mis cullos Aquí esta Falta Miguel nada más, ¿no? Si, falta yo Aunque puedo ir en verdad, yo tengo un nerdido Usted me puede revivir con su... Nada más hacer con Samy No, necesitamos que tienen los puños para el easter Por eso, déjame bajar Si, que debes hacerlo Que igualmente si me tumban, tengo un nerdido Eh, voy a bajar, ¿puedes? Si, ahí esta Isaac esperando usted Ah, que yo tengo bolita Ok Gracias Pero tengo con Wunderfuss, porque los mates, Rafa Yo estoy lleno Yo tengo unos 3 acá afuera de la excavación Ya no pasé de ronda Si es que termino No, no Eh... Adivina con que me cullía el Keeper ayer con Miguel Isaac Con... Con la Draco La mierda Draco Ah... No, ahora con los huevos Sino, ahora como no van a los zombies, guau Ok, ¿qué es Mato? Mato Listo Me quedo afuera por si acaso la cagale, realmente. Prefiero quedarme afuera. Puedo rescatarlos, porque adentro no puedo rescatarlos. Se me complica. Isaac, ¿tienes más Wither Swain? Sí. Voy a atotar ese bolito. Dale, porque son como cuatro vergasos. No, es uno bien pegado. Es uno bien pegado. Y ni siquiera tienes que matarlo a melee. Solo tienes que pegarle. Para que le quites el coso. Ok. Empieza a pegarle. Isaac. Ya los tengo. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Se mantegó. Hijo de puta. Solo hay que ir abajo a dejar los... No, las colas. Todos, ¿ves? Hay Crazy Plays. Hay Crazy Plays, ok. Isaac, ¿verdad? Me muero. La saca, trae.... Gracias. Porque no spames al puto mierra no? Exacto, no. Ya estoy pa' ver. Eso es lo que estoy haciendo? Es lo que estoy haciendo? Es lo que podía hacer. si ya toca los bastones para que los pongas hay que poner todos los bastones ok, nada mas es bajar los bastones y ponerlos si y matar abajo bueno, quizás tienen que soltar a maxis dale, ya tengo aquí pues ya voy a soltar el mio pues el rojo chucha ya 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 puede ser mio bueno yo voy por el maxis drone o voy por el drone de maxis tu tienes el drone de maxis y lo agarraste cuando mataste no, no lo agarra no lo puedo usar no lo agarraste no lo agarraste no lo agarraste yo ya fui por el bastón me vas a ver el otro centro yo ya tengo el otro centro yo lo tengo que Miguel se queda abajo con un zombie dale pues nada mas tengo la dingo no tengo 2 ultas pero tengo dingo ah bueno me puso la puta piedra si me puso la puta piedra en la cara no, no corras solo corre dentro de tu cuadro del de viento del de que sea pero no en el medio, Miguel hay rocas en el medio las has visto, son grandes si arrastrando el ano si no fuese yo para allá abajo igual que la mamá le gusta frotar el ano en cosas lo más apreciado igual que el... que? nooo si yo se que a ti te gusta yo ya he confirmado eso me falta confirmar otras teorías ya estamos llenando pero podemos salir tira el maxis ah no, hay que primero matar y después tirarlo ajá si, cuando se llene esa mierda yo tengo morteros me dicen que tienen monos no ese mortero aquí no sirve pero vale si, porque quedan guiados ah probablemente para que? a jugar NBA jejeje no vas a ver ching aquí ah, a ver, vamos a ver no no recarguen estoy matando al pueblo bueno viejo que? ya tenemos todos los bastones ya están todos puestos creo pero y entonces que paso? yo no sabía que no sabía que chuchan eh 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 no tengo arma buena pero yo no entraba a instagram por lo mismo no? porque sé que la gente es mierda traeré un mismo vale mierda déjame conmatar no tengo arma guau si esta dingo con sin double top no no da nada pero hay algo mucho si pero Lucas si no encontramos nada el fucking double top que hacemos? no se buscar lo mejor buscar un tutorial bueno ya tu eres parte de la gente ya se puede agarrar los glores no 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 se puede agarrar porque después puede agarrar los glores los bastones Miguel cuando ya los cargamos y este man tira el drone ok listo puedes tirar el drone bro ya se puede agarrar los 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 vainas agarrar su su bastón ok y sac tira el el maxis listo ganamos gg 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 samantha viejo gg recuerda reiniciar pero deja que Liz vea la cinemática ehhh ok shhhhhh 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 para que Liz vea ahhh es verdad shhhhhh m m no hay spider mano vende mi disparate lo que estas gracias es pide mucho ducas me avisas por resquitear y here we Yo ya resquiché Yo ya resquiché Tampoco es que Eli está viendo el stream Yo sé por qué Ya resquiché por qué No dicen Lucas que si no Vale y pinga Si Ya, ok Bien 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 Gracias por ver el video.